¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos todos al stream. Buenas tardes. Buah, en YouTube no sé cuánta gente hay, tío. Hay como 300 personas. ¡Qué locura! Pero ¿cuánta gente está esperando a Piches Piches? 434 usuarios. Gente, batiendo récords, ¿eh? Madre mía. Hoy os puedo leer a los de YouTube. Os tengo el chat en pantalla, así que puedo leeros. Más o menos. O sea, sois un montón. Pero os puedo leer. Tengo ahí el chat en un ladito. Así que puedo veros a todos. Hola, Cian. Bienvenida. Hola, Kali. Hola, Stephanie. Bienvenidos al directo. Se oye bien, ¿verdad? Creo que sí. Debería escucharse todo correcto. Hoy no se para hasta que se haga Piches Piches. Es lo que quiero, tío. Necesito que se haga Piches Piches. Bueno, a ver. A ver, a ver. Voy a dar la bienvenida al vídeo como Dios manda. Ahora sí, ¿no? Se ve. Se ve bien. Uf, está todo muy oscuro mi fondo, ¿eh? Quizás tengo que ir a cambiarme y poner una camiseta de colores claros. Esa, Cian. Gracias por unirte a los miembros del canal. Bienvenida. Muchas gracias. Pues bien, gente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo era esto? Ese no es mi vecino. Bueno, espera, lo hago así. Ahí. Es... No, espera, espera. Lo hago así. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Le pongo zoom. Así explico todo, gente. Que si no, no nos vamos a tener de nada. Espérate, que también tengo que apagar la música ahora. Pongo más de tranquilidad, por favor, que descontrol, ¿eh? Totalmente descontrolable el stream. A ver si ahora... No se oye música. Eh... ¿Por qué no se escucha música del juego? Ah, claro. Porque estaba muteada. Ahora sí que podemos. Bien. Ese no es mi vecino. Gente, en anteriores vídeos, bueno, si no lo habéis visto, llevo varios vídeos del canal de Nicoco Games jugando a ese no es mi vecino. Intentando conseguir todos los logros que nos presenta este juego. Y en principio yo no quería sacar todos los logros. Quería sacar dos o tres logros así estándar, normales y ya está. Pero ha empezado la obsesión. He empezado a volverme loco. Y quiero terminarme todos los logros del juego. Incluyendo cazador, que significa capturar 100 pelgangers. Cuarentena, que es sobrevivir a 40 partidas. Memoria de acero, sobrevivir sin abrir ninguna carpeta. Empleado del mes, completar 100 partidas. Y lo más importante, lo más odioso y horrible, que es Pitches. Pitches. ¿Conoce el doppelganger Pitch? Este es un doppelganger que puede salir un vecino. Un vecino muy diferente, muy extraño, que todavía no he visto. Y que no me ha salido. Sé que a todo el mundo le sale en YouTube. Todo el mundo ha visto a Pitches Pitches. Yo en cuanto veo algún vídeo de alguien al que lo sale, lo cierro para no spoilearme. Yo todavía no me he encontrado con Pitches Pitches. Y ese es nuestro objetivo de hoy. Hoy no voy a levantar mis nalgas de la silla. Hasta que Pitches Pitches no parezca. A ver, a ver, a ver. Gracias por la suscripción, René, por ese Prime Gaming NX05. Muchas gracias. No me envío mensajes. ¿Sabes la muerte de Akira Toriyama? Sí, lo vi esta semana. La verdad, muy triste. Muy triste, eso. Luigi nos envía 5000 CLP. ¿Eso qué es? Chilean pesos. Nico Cure, te sigues hace un año, desde hace años, un gusto poder verte en directo. De nuevo, saludos desde Chile. Ahí está. Chilean pesos. No sé cuánto es 5000, pero es como mucho, ¿no? Es mucho dinero. Gente, ¿cuántos son 5000 pesos en dólares? ¿Cuánta comida me puedo comprar con eso? Nada, muchas gracias, Luigi. Un honor tenerte aquí en el directo. Bueno, un gusto tenerte a ti en el directo y a todo el mundo, la verdad. Muy contento de que estéis todos por aquí por el stream. Muy contento de estar un día más haciendo el tonto con vosotros. Gracias, Miño, también por unirte. ¿Te imaginas? 500 euros. ¡Oh! Son 500 euros. ¡Ah! Son 5 dólares. Joder, son un montón igualmente. Dios, es un montón. Muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Es mucho dinero. Son muchos euros, la verdad. Muchas gracias, Luigi. ¡Mamma mía! Luigi controla dinero, ¿eh? Espero que te salga el piches, piches. Yo también. A ver, el desafío de hoy, hoy lo que voy a intentar hacer. Vamos a intentar conseguir lo de cazar haciendo pelgangers. Y de esta manera, el logro de piches, piches, de melocotón, melocotón, de durazno, durazno, en teoría debería poder cumplirse al mismo tiempo. Ya que en este tengo que dejar paz, o sea, tengo que cazar haciendo pelgangers. Llevo ahora mismo 73. No quedan tantos realmente. Y yo supongo que uno de esos 27 doppelgangers que me quedan tiene que ser piches, piches. Es que no puede ser. Es decir, vosotros no lo habéis visto porque en los vídeos corto mucho, meto mucha tijera entre medio. Pero hay un vídeo en el que yo estuve una hora entera así en silencio, dándole abrir, 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 y dejando pasar a todos para ver si alguno era piches, piches, y no aparecía el jodido piches. Yo estaba así en silencio. Abrir, pasar, pasar. De hecho, tenía una serie puesta en el móvil y estaba yo así. Y piches, piches no salía. Era impresionante. Así que yo no sé si es que esta versión está bugueada o si es que tengo la peor mala suerte del mundo. Pero piches, piches tiene que aparecer. Es que me niego, me niego a estar ahí sin el piches. Gracias Luigi por unirte también al canal. Muchísimas gracias. Es que, tío, es rarísimo. Joder, es imposible. Estoy en el colegio, voy a llorar. Suerte en clase. Cian, estás moderando los dos canales. Estás loca. Enloqueciste. A ver, a ver. Ya tengo los dos chats. No, no puede ser. Gente, quiero que todos pongáis en el chat. ¿Qué le ponemos? Te queremos mucho, Cian, porque está moderando los dos chats a la vez. O sea, os está controlando a todos una sola persona. Increíble, Cianlit. Increíble. Joder. Es que vaya locura. A ver, un momento. Gente, ¿cómo que somos mil viewers en YouTube ahora mismo? ¿Cómo? ¿Cómo somos mil personas? ¿En qué momento acaba de pasar esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que mil personas en YouTube? Primera vez en mi vida. ¿Pero qué cojones, tío? Oh, bueno, bueno, bueno. Habrá que empezar a jugar, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué locura! Eh, muy agradecido. Vale, pues vamos allá, gente. Vamos, vamos a darle, vamos a darle ya. Uf, ahora me pongo nervioso. Yo no sabía eso. No tendría que haber visto el número. ¿Para qué me decís nada? Ahora estoy nervioso. Eh, me puse tímido. Eh, piche, piche. Qué cabrón es, tío. Ahora me he puesto vergonzoso. Qué hijos de perra. A ver, vamos allá. Ese no es mi vecino. A ver, ¿qué es lo que va a pasar hoy? La verdad es que tengo ganas de encontrarme ya al piche a speech. Y poder cerrar de una vez ese logro que me tiene loquísimo. Jugar, vamos al modo normal. He estado siguiendo al desarrollador, como dije en el último vídeo, por Instagram. Y le he intentado escribir, a ver si me va a dar información de, así, información que nadie sepa. Pero no se le puede enviar mensajes, pero los tiene apagados. Pero le he seguido y he estado cotillando los mensajes que ha contestado en público. Y el tío dice que ya está trabajando en este nuevo juego. Y que quizás el That's Not My Neighbor sale para teléfono móvil, para Android. Y para iPhone, supongo. Así que bueno, habrá que esperar también para eso. Eso estará guapísimo. Bien, un día más. El departamento de detección de doppelgangers nos busca por nuestros anteriores, eh, gran... Nuestro anterior gran desempeño deteniendo vecinos. O sea, identificando vecinos y deteniendo doppelgangers. ¿Sabes qué logro deberías conseguir? El último logro de la ISAC. Estás loco, Naiper. Gente, ¿vosotros creéis que va a salir el piche a speech es hoy? ¿Lo conseguiré? Yo espero que sí. Si no, es que ya me mato, tío. O sea, yo tengo que encontrarlo. No puedo vivir así. Es que no se puede, no se puede vivir de esta manera. Bien, el primero que llega es el señor William Afton. Bienvenido. A ver, doctor, W Afton. El código es 2504. La fecha está bien. El logo está bien. Así que vamos a ver su solicitud. Bien, el piso 3, puerta 1. Piso 3. Puerta 1. Doctor Afton. 2.504-8965. 2.504-8965. 6-2-1-4. 6-2-1-4. Vale, aparentemente está bien. Luego, físicamente no le veo nada extraño. Se le ve la naricilla, las gafas, las cejas de oruga. Parece que está bien. No tiene el sello de la solicitud. ¿Cómo que no? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Pregúntale por los niños. Vamos a interrogarle. A ver, ¿le esperamos hoy? Sí, sí que le esperamos. Aparentemente está todo bien, ¿no? ¡Ah, la solicitud! Esto, es verdad, es verdad, es verdad. No tiene... ¡Uh, qué perros! No me había fijado nunca en que no podía tener el logo esto también. ¡Oh, así que esto también tiene que llevar el logo! Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como físico. ¡Ajá! Claro, mira, ahí en la miniatura de hecho sí que sale. Pero una vez que le das, no sale. ¡Buah, qué salvada me habéis hecho en el chat! ¡Qué grande, gente! Ya te he fallado tres veces en tus cinco vídeos. Vale, vale, eso no lo sabía. Es que hay muchas... Tío, son muchos detalles en los que hay que fijarse. En el nombre, en la fecha, o sea, en el piso. Dios, es muy... Va muy a pillar esto, ¿eh? Falta que le tengas que preguntar... Oye, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? A ver, gírate, muéstrame tu espalda. A ver esas nalgas. Yo qué sé, es muy difícil. No salió en mi sub. No pasa nada, Carl, Carl. Te lo agradezco ya mismo. Gracias por suscribirte. Vale, entonces, este tipejo... Entonces, tú sí que eres un duperganger. O sea... Gracias, Daigo, por unirte también. ¿Jugarás el juego Papers, Please? Es como los juegos que estás jugando. Y si... A ver, ¿qué más me dijo? Y si te sale Pitch a Speech, te doy premio. ¡Uy! Vale, vale. Pues a mí me gustaría jugar al Papers, Please. Vale, Doctor Afton. Es usted, aparte de maltratar niños, es usted un doppelganger. Y además de los disimulados, solo te falta el logo. Así que, ¿qué tienes que decirme al respecto de la solicitud de ingreso? ¿Mi solicitud de ingreso? Sí. ¿Tu solicitud de ingreso? No veo ningún problema con mi solicitud. Ajá. Pero te falta el logo. Yo sí que lo veo. Así que, vamos a enviarlo, gente. Vamos a destruirlo. Tres, tres, uno, dos. Destruido, señor Afton. Mira, ahí salió la suba. Ahí se escuchó. Muchas gracias. A ver. Se acabo de comunicar con el departamento de detección de Aftons. A la hoguera, gente. Sigo pensando que quiero saber qué es lo que ocurre cuando baja la persiana y suena la alarma. ¿Será que estos tipos se los cargan? ¿Se los llevarán a algún centro de internamiento? No sé. Pero además hay otro tema muy turbio aquí. Que es que... ¡Hala! ¡Ustras! ¡Esta es nueva! ¡Ey! ¡Esta no la había visto nunca! ¡Dios! ¿Qué le pasa, señora? ¡Se está derritiendo! Hacen 200 grados en el exterior. ¡Oh! ¡Qué mal rollo! Margaret Babels. No lleva foto esta vez. La solicitud no tiene... No tiene fotografía. Vale. La fecha está bien. El logo está bien. El número probablemente estará bien. Pero la cara no está bien. Pobre Margaret. Vivo en el tercer apartamento del segundo piso. Mentira. Tú vienes de las alcantarillas. Piso 2, puerta 3. A ver. Piso 2, puerta 3. Margaret Babels. Dios, es que la cara. Completamente diferente. 1032, 6801. 1032, 6801. Pero lo siento, Margaret. O sea... ¿Qué le pasa? ¡Dios! Pobrecilla, ¿eh, gente? Hay muchos datos que no me cuadran. Nosotros este verano, literal. Cualquier país del centro del planeta en verano. ¡Uf! Vale, gente. Pues creo que el calentamiento global ha llegado al mundo de los doppelgangers. A ver si tiene algo que decir. Aunque creo que ni siquiera puede hablar la pobre mujer. Le está dando un golpe de calor. Punto, 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 punto. Socorro, por favor. Ayúdame. ¡Wow! Pero así que... ¡Uy! Este diseño de personaje no lo he visto en ninguna parte. Está hablando bastante. Está... O sea, ha hablado... Ha dicho varias palabras diferentes. Bueno, palabras, entre comillas. Es como si tuviese una manzana metida en la boca. Es un cerdo con manzana en la boca. Así que lo siento, señora derretida. Pero a pesar de que me dé pena su estado. No es usted una persona real. La reportamos, gente. Adiós, mi doña. Espero que pase un buen día en el infierno. 3-3-1-2. Reportamos a la doña derretida. Solo un consejo. Pero tener el logro memoria de acero y es matar. ¿Serán residentes o no? Pero recuerda, no puedes abrir las tarjetas. Vale, vale, vale. Pues lo que estaba yo pensando es que... Vale, nosotros somos el vigilante del edificio, ¿vale? Entonces nos entran doppelgangers y gente muy extraña. Pero la cuestión es, esta gente está suelta en la calle. O sea, en el lore en este mundo de este juego, toda esta gente tiene que estar dando vueltas por la calle siendo deforme o tiene que estar el exterior lleno de doppelgangers. Eso es lo que a mí me perturba. Que realmente la historia de este juego puede dar lugar a algo mucho más oscuro. Vale, a ver, tenemos aquí... Estamos esperando al señor Robertski Pitchman. Vive en el piso 1, puerta 2. De momento le falta el DNI, por favor. Identifíquese. Olvidé a mostrar mi identificación. Vale. A ver, Robertski Pitchman. La fecha está bien. El logo está bien. Este bicho tiene... O sea, este papel tiene su logo. Piso 1, puerta 2. De momento parece de fiar. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como zapatero. Piso 1, puerta 2. Robertski Pitchman. Zapatero. Cuello largo, sin cejas, nariz grande, tiene barba de chivo. Y el número de identificación es 1146. Y este es 1146. Este parece ser el real, ¿no? No sé. Tiene la nariz grande, tiene el cuello grande, tiene la barbita, los ojos pequeños. Y se llama Pitchman. Claro, yo entiendo que el Pitches Pitches es como un familiar de los Pitchman. Porque Pitchman es melocotón. O sea, hombre melocotón. Hombre durazno. Y Pitches Pitches es como que le gustarán los melocotones. Bueno, este parece normal. Así que vamos a hacer la última comprobación, que es llamar por teléfono. Bueno, siempre en los vídeos me recomendáis que lo haga. 2668. 2668. Y comprobemos si están esperando a un Robert o si está el Berski en casa y nos dice algo. Llamando por teléfono a la casa de los melocotón. ¿Al habla el Berski? Sí. Mi hermano no se encuentra en casa. Vale, perfecto, gente. Entonces podemos confirmar que el señor Berski es de fiar. Berski Pitchman. Puedes pasar, compañero. Bienvenido a tu edificio. Ahí está. Vale. De momento es de fiar. Pero yo quiero Pitches Pitches. No quiero ningún Berski, ni Robdeski, ni Topdeski. Hola, buen día. Hola, señorita. Raftelin Capuchín. Vale, de momento el logo está bien. La fecha está bien. Vamos a ver el documento. Tiene el logo. Soy residente del edificio. Salí a visitar a mis padres. Piso 3, puerta 4. Vale, piso 3, puerta 4. Identificación empieza por 5685. 5685. Y la estamos esperando el día de hoy, ¿verdad? No, no la estamos esperando. Y a ver su aspecto físico. ¡Eh! No tiene lunares. No tiene... ¡Qué falso! No tiene lunares y esta sí que tiene uno. Es verdad, gente. Es verdad, es verdad. Es el Doppel. Buenísima. Eh, ¿cómo estáis? Los del chat estáis ahí durísimos, ¿eh? Vale. Vale, vale. Peligrosa. Uy, espera, era aquí. Y además creo que la camiseta es diferente también. Sí, parece ser que sí. La camiseta es diferente. Bien, la vamos a reportar. De momento ni tienes la apariencia ni te esperábamos hoy. Hostia, se convirtió lista de hoy. Maldición. Wow, qué mal ro... Dios, los ojos. Bueno, no contaba con eso. Me atrapaste. ¿Qué harás al respecto? Adelante. Llama a tus amiguitos del departamento de detección de Opelgangers. Nunca podrán acabar con nosotros. Al final lograremos nuestro objetivo. Eh, cuidado que no sea dolore. Hostia. O sea, que son conscientes de que existe el departamento de detección de Opelgangers. Ninguno se había atrevido a tanto. Llama a tus amiguitos. Nunca acabarán... Conseguimos nuestro objetivo final. ¿Qué te pasa? A ver si la enterro otra vez. ¿Quieres ver mi forma real? Sí. Abre la puerta y se lo mostraré. ¡No! Me está desafiando. ¡No! ¡Wow! ¿A que te dejo pasar? No, 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 no. No voy a dejar caer. Otra interrogación. ¿Quieres ver mi forma real? Abre la puerta y te la mostraré. Mira. Es que... Me está tentando, eh. A ver, eh. No, no. Sí. No, no, no. Uf. Mira, no te voy a dejar entrar, pero porque... Aunque seas un Doppelganger y seas un monstruo, te escandalizarías de lo que está pasando en mi edificio. Vas muy de que eres un monstruo y de que eres cruel y tal, pero en mi edificio se permiten a los hermanos. A los hermanos que empiezan por A y acaban en D y los que empiezan por L y acaban en A. Así que... Créeme. Lo que pasa dentro de mi edificio es más perturbador de lo que tú puedas hacer jamás en tu vida. Venga, vas a reportar. Claro, norteños. Exacto. O sea, tal cual. Vale, a casa. No aceptamos Doppelgangers. Se cae comunicar con el departamento de detección de hermanos. Protocolo de limpieza de norteños completado. No empecemos otra vez. Vale, y se marcha. Uy, pero me ha gustado el lore que nos han soltado. Estaba muy violento ese Doppelganger. ¡Hombre! La señorita necesita de ayuda. Buenas tardes. Hola, Gloria. Gloria Smith. Mes 4, 1974. Vale, ¿la esperamos? Sí. Tiene el dólar en la izquierda, al igual que esta. Su documento tiene el logo. Gloria Smith. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como banquera. Vale. Y 10 en el piso 2, puerta 1. Vale, Gloria Smith. Banquera. Cara redonda. Lunar en mejilla derecha. Cabello corto y nariz redonda. Lunar, nariz redonda. Está todo bien en principio, ¿no? A ver el documento. 6, 9, 8, 5. 6, 9, 8, 5. 2, 2, 3, 4. 1, 1, 5, 0. 2, 2, 3, 4. 4, 1, 1, 5, 0. Aparentemente está bien, gente. Pero por si acaso, vamos a llamar por teléfono a su vivienda. Porque nunca se sabe. 5, 1, 2, 3. Tenemos que confirmar. No sea que estén pasando cosas prohibidas aquí. O sea, aparentemente es la misma. Pero nunca se sabe. Al habla Arnold Smith. Mi esposa no se encuentra en casa. Ah, vale, vale. Pues su esposa necesita de ayuda. Va a ir directamente a casa. ¿Ya regresó? Sí, sí, ya está. Puede pasar, señorita. Vamos a marcarle todo como que está bien. Entonces, ¿todo está en orden? Adelante. Perfecto. Nicolás, para ponerte nervioso, son 2,000 en YouTube. ¿Cómo que 2,000? Mentira. No puede ser. 2,100 personas. Pero, ¿qué os pasa? Tío, ¿qué cojones? ¿Por qué somos tantos? Tengo miedo. Pero, ¿qué cojones? Eso es mucho. Y 230 en Twitch. Pero, gente. ¿Qué? Wow. 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 Joder, ahora sí que me voy a poner nervioso, ¿eh? Nico llora, pero por diversos nervios de infancia. Hostia. Somos doppelgangers. Es verdad, la mitad seguro que sois todos falsos. Uf, gente, yo así no puedo comentar, ¿eh? O sea, que yo cuando grabo vídeos estoy en silencio en mi casa solito, por favor. Ahora me voy a poner nervioso. A ver, viene el señor con la nariz roja. Parece que ha estado resfriado o que ha estado oliendo polvos del diablo del juego de Lil Warsman. El polvo este de hadas que traía el viejo. A ver, veamos, señor. ¿Te estamos esperando? Te queremos calvito, me dicen. Gente, estoy pelón. Me llaman Napa. Ya nada me afecta. Me han estado llamando Napa en los comentarios del vídeo por haberme cortado un poco el pelo. Que tengo pelo, tío. Mira cuánto pelo tengo. Pues hay gente que como este lado está pelado, me llaman Napa, me llaman Krilin, me llaman One Punch Man, me dicen The Rock. O sea, por favor. Uno hasta me dijo tobogán de piojos. ¿Cómo que tobogán de piojos? Eso se dice cuando quieres ofender a alguien. No a alguien que todavía tiene pelo, tío. O sea, comienzo a llamar Napa. Pero, por favor. Por favor, eh. Os pasáis. Os pasáis diez pueblos. A ver. Señor McLouis. Te estamos esperando, aparentemente. Piso 3, puerta 3. Piso 3, puerta 3. McLouis Root Boys. Identificación 9645, 9645, 1618, 1618, 4611, 4611 también. Creo. A ver. Sí. La fecha está bien. Esto tiene el logo. Esto también tiene el logo. Soy residente del edificio. Vengo de hacer las compras. Y sí que le estamos esperando. Aparentemente está bien este hombre, ¿verdad? Siempre usa sombrero, fuma, tiene barba de chivo, nariz grande y bigote. Yo diría que sí. Este creo que es uno de los que menos anomalías suele tener cuando vienen. Dile a Isaac frase. ¿Cuál de todas? Isaac llora. Vamos a llamar por si acaso. Hubieron dos subs y una de Mariji. Uh, gracias por las suscripciones. Perdón si no las agradezco porque se me está saturando. Ah, sí, es verdad. El Peke Luigi. Gracias por la suscripción. Hace un minuto. Y Mariji, gracias por el Amazon Prime también. Lo siento si no digo nada, eh. También Aurora Boreal se ha suscrito. Me encantan tus vídeos. Eres uno de los mejores. Sigue así, por favor. Saludos desde España, Galicia. Saludos para ti también. Muchas gracias por las suscripciones, gente. Te siento si no los he visto, pero se ve que como somos tantos, se ha saturado todo. En plan, ¿se saturó Twitch? No sé. ¡Qué locura! Adiós TKM. Ahora regreso. Perfecto pan sin queso. Vale, a ver. Vamos a llamar por teléfono a este señor. Me distraigo mucho, perdón. Estoy muy nervioso. 4-2-4-2. Llamando a la familia McLouis. A ver. A los Root Boys. Parece ser que no hay nadie. Al habla Steven. Ese es el hijo. A ver. El pequeño Luigi soy yo. Ando generoso. ¡Grande Luigi! Vale, su padre no se encuentra en casa. Así que puede pasar, señor. Adelante. Ahí está. Perfecto, gente. Es de fiar. A ver. Siguiente. Veamos quién viene ahora. ¡Piches, piches! ¡No! ¿Qué dices? ¡La china! ¡La china, pero llena de ojos! ¡Wow! Esta no me había salido nunca. ¿Por qué me miras tanto? A ver. ¿Qué me vas a decir al respecto? Bueno. No me puede decir nada porque no tiene boca, ¿no? ¿Cuál es su excusa? ¡Ah! Si estás enferma, mueve los ojos. Sí, está moviendo los ojos. A ver. ¿Qué pasó por ahí? Sub de regalo de Kiev a Theonu. Gracias, Kiave. Muchas gracias, Pudasub para Theonu. Muchísimas gracias. Dios, qué turbio. Vale, a ver. Te falta la identificación, la apariencia y la solicitud de ingreso. Punto, 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 punto. Y, de hecho, sí que la esperamos a Nastacha, pero no a esta versión. Eh... ¡Uh! ¡Qué miedo que me da esta! Dios, creo que es la que más ojos tiene de todos los que hemos visto. Vale, pues lo siento, jovencita, pero no puedes entrar a mi edificio. O sea, no con ese aspecto. No es por discriminar, pero aquí solo aceptamos a gente que tenga dos ojos en la cara. Y ya está. No aceptamos a gente con más ojos. Así que el Departamento de Detección de Ojos va a encargarse de tu problema. Protocolo de Limpieza completado. Ahora que lo pienso. Imaginaos que realmente esa chica sí que existe, ¿no? Y que puede pasar. ¿Cuánto dinero gastaría al mes en lentillas? O en gafas. O sea, en las gafas tendrían que ser como un montón... O sea, como un montón de circulitos con un hierro por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sería como una especie de armadura. O si no, un monóculo gigante que te cubra toda la cara. Sería como... Como una escafandra. A ver, señor. Alf Capuchín. 8 del año 60. Está bien. Solicitud de ingreso. Alf Capuchín. Piso 3, puerta 4. Soy residente del edificio. Me portamento. Soy el 4 del tercer piso. ¿Le esperamos? Sí, aparentemente sí. 4 del tercer piso. Vale, visualmente se le ve exactamente igual, ¿no? Nariz grande, bigote prominente, usa un monóculo, usa sombrero, cara redonda. Es el señor de las Pringles con el monóculo. Gracias, Daigo, por los 20 ARS. ¿Sabes cómo conseguir a Piches Piches? Simplemente jugando, ¿verdad? ¿O hay algún otro método para conseguirlo? ¿Hay que hacer algo para sacar a Piches Piches? Yo creo que solo es dejándolo pasar, ¿no? O sea, que eventualmente aparece uno y ya está. ¿O no es así? Lloro por diversos tronos de infancia. Como los códigos viejos de GTA. ¿Qué cosa de GTA? ¿Hay alguna forma? Vale, yo creo que este es el normal. Por si acaso voy a llamarle. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. Y a ver. Llamamos por teléfono. Ahora habla Raftelin. Mi esposo no se encuentra en casa. Perfecto. ¿Sabías que el señor del monopolio no tiene monóculo? ¿Cómo que no? Sí. ¿El señor del monopolio sí que tiene monóculo? ¿Pero qué me estáis contando? Creo que sí que tiene. A ver. Monopoly. Que no puede ser. O sea, monopoly, hombre. ¿Qué dices? No tiene. No puede ser. No tiene monóculo. Pero, ¿cómo que no? Efecto Mandela. ¿Es en serio? Es un efecto Mandela. Pero nunca en la historia ha tenido monóculo. Ni siquiera en los juegos de los 90 o de los 80. No puede ser. Tío, te juro que habría apostado mi mano derecha por decir que sí que tiene monóculo. El efecto Manuela. Ya te digo, ¿eh? Efecto Mandela clásico. Efecto Manguera. Efecto Mandarina. Efecto Magdalena. ¿Pero qué coño os pasa? ¿Qué esquizofrénicos que sois, tío? Efecto Parguela. Pero de las Pringles sí, ¿no? O sea, Pringles, hombre. Esa sí. No me lo puedo creer. ¿Por qué sale ropa interior? Vale, no voy a buscar más cosas en Google, gente. Parece ser que de las Pringles tampoco tiene. Muy bien. Muy bien. Efecto Marcela. Muy bien. He vivido engañado toda mi vida. Vale, señor. Usted creo que puede pasar. Sí, adelante, Capuchín. Te dejo entrar. A ver. Piches, piches. ¿Dónde estás? Te necesito aquí. A ver si viene. ¡Uh! ¡El aldeano modificado! Buenas tardes. Dios, nunca habíamos visto al aldeano venoso. Este sí que es nuevo. Míralo. Vale. Señor, le ocurre algo bastante diferente. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 1 del primer piso. ¿Podemos ser amigos de Steam? Quiero ser tu amigo, por favor. ¿Quieres ser tu amigo, por favor? Claro, yo creo a todo el mundo en Steam sin problema. Hasta que me llegue el límite. Te lo creo a mí y ya está. No problem. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 1 del primer piso. Roman Stielski. Dios, pero está todo venoso. Y todo morado. Es... Está como modificado. ¿Qué le pasó, señor? Ya te dije. Yo creo que este hombre lo que tenía era un problema de autoestima. Porque se veía que estaba pelón. Estaba calvo. Y dijo, voy a ir a inyectarme un suero para que me crezca el pelo. Y en lugar del pelo le salió esto. Dios, pobre hombre. Vale, no tenéis ni la identificación ni la apariencia. Lo siento. Sí, olvidé mostrarte mi identificación. Y a ver qué dice la apariencia. ¿Mi identificación? Será mi apariencia, ¿no? No veo ningún problema con mi identificación. Se ha liado el texto. Se ha liado. Ha dicho identificación en lugar de apariencia. A ver. Ya respondí su pregunta. No, de hecho, no lo has hecho. Ya respondí su pregunta. Se bugeó. No me ha podido justificar su apariencia. Le dio alergia. Estaba intentando cazar avispas. Bien, lo siento, señor aldeano. Señor Roman Stinski. Pero aquí no aceptamos gente que experimenta con el botox. Me da pena, realmente. Porque, tío, siento mucha pena por algunos doppelgangers. Porque se ven como muy tontitos. Como muy inocentes. Y me da pena porque tienen deformidades que pueden... Ser dolorosas. Pero al final quieren matarme. Entonces no tengo que tener sentimientos hacia ellos. Aunque no me sale. Me sale ser buena persona. Pero no puedo. No puedo. No puedo. No tengo que dejar de pasar. Según leí en la wiki, aparece cuando viene por primera Robert Pitchman. Casi somos 2.500. ¡Dios! Gracias, Daigo, por la donación. Y por la info también. Hombre, mira a continuación. Apareció el real. Roman Stinski. 4839. La fecha está bien. El logo está bien. El logo está bien. 4, 8, 3, 9. Aparentemente está bien, ¿no? Usa sombrero. Pero este no tiene sombrero. Pero aquí no pone que siempre use sombrero. No sé qué decir al respecto, ¿eh? Porque sí que es verdad que con el cappuccini... A ver dónde está. Sí que es verdad que con este nos pone... O sea, con uno de estos nos ponía siempre... Aquí. Pone siempre usa sombrero. Pero este pone que usa sombrero pero no te especifica si siempre. Aunque, bueno, supongo que si no tiene sombrero no debería dejar de pasar. A ver si lo podemos pillar por otra cosa. Vale, sí que está en la lista. ¿Ves? Esto es más difícil de detectar. A ver qué me dices de tu apariencia. ¿Sobre mi apariencia? ¿Es por mi sombrero? Sí. ¿Lo olvidé en casa? Puedes llamar a mi apartamento y preguntarle a mi esposa. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a llamarle. Eh... 1-1-5-2. Vamos a llamar. 1-1-5-2. Es que no quiero ejecutar a un inocente de repente. Yo creo que este es el bueno. O sea, no tiene... A lo mejor es eso, que simplemente no se lleva el sombrero. Al habla Lois Stilsky. Mi esposo no se encuentra en casa. ¿Pero lleva sombrero? ¿El sombrero de mi esposo? Sí, lo olvidó en casa. ¡Uf! Hemos estado a punto de matar a un inocente. Vale. Vale, puedes pasar. Puedes pasar, Román. Adelante. Entonces, todo está en orden. Sí, 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 sí. ¡Dios! Casi matamos a un inocente, gente. ¡Guau, pobrecito! ¡Uf! Vale. Pasó. A ver, la doña. Hola, me dice. ¿Tú quién eres? ¿Selene o Elenois? A ver, primero te falta la identificación y la solicitud. Documentos, por favor. Aquí está mi identificación. Selene Sberch. 7856. Logo correcto. Fecha correcta. Residente del 1-4. 1-4. 7-8-5-6. Selene. 7-8-5-6. Vale, ¿la estamos esperando? No la estamos esperando. ¿Tienes algo que decir al respecto? Ah, pueden ser otras cifras también del número. Vale. 6-1-3-2. O sea, 1-3-2-6. 1-3-2-6. 9-5-1-4. 9-5-1-4. Vale, eso está completo. Selene Sberch. Piso 1, puerta 4. Vaya, parece la real, ¿verdad? Cuando no dan los papeles es porque son falsos. Los pueden falsificar. Ah, sí. A ver. No estás en la lista de hoy. ¿No estoy en la lista de hoy? No. ¿Debe haber un error? Me parece que debe haber un error. Sí, debo estar en la lista. Uy, cuando dicen esa frase es peligrosa. Miren la lista nuevamente. Ella siempre menciona que regresa a su trabajo como modelo y ella no lo hizo. Oh, es verdad. A ver, vamos a llamar por teléfono. 6-9-9-6. 6-9-9-6. El comodín de la llamada. Veamos. A ver si es la real. Venga, gemela, son hermanas. Las hermanas. Hola, le habla Illinois Sberch. ¿Qué tal? ¿Está Selene en casa? Mi hermana no se encuentra en casa. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Gracias por esa suscripción! ¿Quién fue? ¿Quién se ha suscrito? ¿Quién ha sido? Que lo vea yo con mis ojos. Bob88. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Podríamos a 3-2 sin presionar el botón rojo que dirá a las puertas. Por cierto, un saludo desde Chile. Saludos, el T7U. Nightmare marioneta. Muchas gracias por los bits. Nightmare marioneta. Perdón si no veo todas las suscripciones. Es que es un lío hoy. Dios. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago con esta? El lunar. Esta es Selene. Selene tiene el lunar en el sitio. Y la otra ha dicho que su hermana no está, pero es modelo. Es raro que no haya dicho que no ha venido... O sea, lo del trabajo. No ha mencionado el trabajo. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 04 del primer piso. ¿Pero tu trabajo? Solicitud de ingreso. Vamos a cuestionarla. ¿Mi solicitud de ingreso? Sí. No veo ningún problema con mi solicitud. Yo no voy a prender fuego, gente. Lo siento. Yo no prendo fuego. Ya está. Mejor que muera un inocente a que deje pasar un Doppelganger y muera todo el edificio. No sé, no sé, no sé. Me da pánico. Adiós. ¡Qué arda la Selene! Protocolo de limpieza completado. Espero que no haya sido la real. Por favor. Por favor. Puede continuar con su trabajo. Dios. Venga, aparece Selene, por favor, la buena. La real. ¡Piches, piches! ¡Piches, piches! ¡Ah, Dios! La doña que está bien. ¡Hola! Hola, doña derretida. Esta vez no estás tan derretida como antes. Margaret Bubbles. A ver, te falta el documento. Lo siento, sí. Olvidé mostrar mi solicitud de entrada. Piso 2, puerta 3. Margaret Bubbles. Piso 2, puerta 3. Costurera. Cabello rizado. Ojo izquierdo desviado. Nariz redonda y sonrisa grande. Esto está grande, grande, grande. Desviado, nariz redonda. Pero no ha dicho que es costurera. 1032, 68, 01. 1032, 68, 01. 4, 5, 90. 4, 5, 90. Eso está bien. ¿Qué hacemos con esta? Margarita. Margaret Bubbles. Vamos a llamar por teléfono. ¡Ay! Vive sola. 6, 4, 3, 1. Claro, si lo estamos esperando, no va a haber nadie en casa. Imposible saberlo. Claro, es que el original siempre dice que viene de su trabajo como costurera. Y esta Margaret... A ver, mira, Margaret. Veo que vives sola. Por lo tanto, estás soltera. Yo trabajo solo y también estoy soltero. ¿Qué te parece si hacemos que... No sé. Liguemos y tengamos una relación de amor. Una relación de amor ardiente. La prendemos fuego, gente. Es la falsa, es la falsa. Si no, habría dicho que es costurera. Arde, arde, Margarita. Vas a quemarte como una margarita bajo el sol. He puesto mal el número. ¿Qué era? 3, 3, 1, 2. Descansa en paz. Te recomiendo dejar la puerta abierta para que Piches Piches pase más rápido. Se acaba de comunicar con el departamento de detección de Margarita. Protocolo de limpieza completado. Bien. Ardió, gente. Ardió. Lo siento, Margaret. Me duele más a mí que a ti porque estoy solito y quería pareja, pero no. ¡Eh, señor Afton! Hola. Puede que este sea el real. Doctor William Afton. Logo correcto. El año está bien. Logo correcto. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como físico. Doctor W Afton. Piso 3, puerta 1. Parece que sí. Además está casado. 2.504, 8, 9, 6, 5. 2.504, 8, 9, 6, 5. Esto está bien. Y le esperamos hoy, aparentemente. Tiene bien las cejas. Tiene bien los ojos. Suni, gracias por suscribirte. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Te lo agradezco. ¿Mataste a dos inocentes? No, no he matado a inocentes. A ver, señor Afton. ¿Qué tiene para contarme sobre su...? Bueno, yo creo que este sí que puede pasar, ¿eh? Vamos a llamar por teléfono, por si acaso. 1, 4... ¿Era 2, 5? A ver. Ahí está. Muchas gracias. Hola. Al habla mía. Hola, mía, piedra. Mi prometido no se encuentra en casa. Ah, que están prometidos y todo. O sea que al final Afton encontró el amor. Vale. Eres William Afton, así que de normal no confío en ti. Pero esta vez te dejaré pasar. Puedes entrar. Uf. Qué miedo, ¿eh? Eh, la china. O sea, la niña. Hola o lo que sea. Anastasia Mikaelis. A ella sí que la esperamos. Y esta vez solo tiene dos ojos. Vivo aquí, lo que sea. Vengo de la escuela. Apartamento 2, piso 4. Dos, o sea, piso 2, puerta 4. Casi 3.000 en YouTube. No, tío, no puede ser. Pero ¿por qué tanta gente? ¡Dios! Eso es muchísimo. Nunca en mi vida ha habido tanta gente, tío. ¡Qué miedo! Me voy a poner... Me voy a poner vergonzoso, gente. Me va a dar timidez. Ojos cansados, dos coletas, nariz pequeña y cara redonda. Gente, yo tengo una teoría. Tengo una teoría con este juego. No quería contarla hasta ahora porque no quiero parecer un perverso, pero... Gente, observad los ojos de Anastasia, ¿vale? Nacha Mikaelis es una chica guapa, soltera y tiene a su hija. ¿Qué otra persona tiene los ojos cansados y vive en el mismo edificio? Y también está soltera. Francis Moses tiene los mismos ojos que la otra. Y además es el lechero. Va puerta por puerta repartiendo... Gente, Nacha ha tenido una hija con el lechero. Yo creo que sí, que es... O sea, esto lo cambia todo. El lechero vive solo en el tercer piso. No tiene pareja. Ella tampoco tiene pareja. Pero tiene una hija que no se parece mucho a ella, la verdad. Tiene los ojos muy diferentes. Y son exactamente los mismos ojos de Francis. Yo creo que... Creo que aquí hay algo. Además, la cara es como una fusión de los dos. La cara redonda de la madre, pero los labios un poco... Bueno, en fin, no es como este. Pero la nariz también puede ser parecido. No, la nariz es como una fusión entre ambas. No sé, además, ella tiene el pelo más rizado. Y Francis lo tiene más liso, al igual que la hija. ¿Ves? Es como una fusión, ¿eh, gente? Yo creo que aquí hay algo. Vale, entonces... Vamos a llamar por teléfono para asegurarnos. 1-3-2-6. 1-3-2-6. 9-8-5-3. 9-8-5-3. 4-4-6-2. 4-4-6-2. La esperamos hoy. De aspecto creo que está igual. Así que llamemos al teléfono. 1-3-4-6. 1-3-4-6. A ver. Yo creo que hemos encontrado aquí una relación de pareja. Hola, Nacha. Hola, Nacha. Mi hija no se encuentra en casa. ¿Vale? ¿Ya regreso? Esta vez sí. Sí, sí que regreso. Entonces, puedes pasar a ver a tu mamá. Y salúdame al lechero también. Creo que sí que es un pareja, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho indagar en este tipo de cosas. Quizás sí. A lo mejor me equivoco, pero sería muy divertido. ¡Ey! ¡Ganamos! ¡Bien! Resumen del nivel. A ver, a ver, a ver. Dopes capturados. 5. ¿Vecinos eliminados? 2. He matado a dos vecinos. Oh, no. Sí que eran humanos. Decidí fiarme de vosotros. Dios, me habéis dicho que sí o sí tienen que decir su trabajo. No tienen que decir sí o sí el trabajo. Ha muerto la pobre costurera y la pobre Selene. Dios, no. Me cargué a Selene y a la costurera. Bueno. Se siente. Lo lamento mucho. Vamos allá de nuevo, gente. Dios, qué pena. Somos asesinos, gente. Hemos matado a dos inocentes. Vale, o sea que ahora tenemos que tener en cuenta que los inocentes puede que no nos digan su trabajo también. Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Muchas gracias, señor del departamento. Mata a todos para sin carpetas. Vale. El logro de pasar sin ver las carpetas es sobrevivir yo al juego sin mirar las carpetas. El truco es en que yo pensaba que ese logro tenía que sobrevivir. Me refiero a sobrevivir dejando vivos a los vecinos y matando a los doppelgangers. Pero parece ser que si elimino a todo el mundo, me van a dar el logro de sobrevivir sin las carpetas. Así que estoy dispuesto a conseguirlo. Vamos allá. Vamos a intentar conseguirlo, gente. Vamos a por el logro de sin carpeta. A ver. Asesino en serie. Ah, que bueno. Eso lo puedo... No, no, no. Espera, espera. Cancelamos, cancelamos. Eso lo puedo dejar para otro vídeo. Espérate. Eso lo hacemos a la siguiente, siguiente, siguiente ronda. Porque quiero hacer... Quiero poder hacer dos vídeos. Uno en el que hacemos el logro de capturar doppelgangers y encontrar a Piches Piches. Y luego otro en el que hacemos eso. Así que en el otro matamos a todo el mundo. Así me da tiempo... Así puedo hacer bien los vídeos y organizarme bien. Si no es un lío. A ver. ¿Quién tiene que venir hoy? Otra vez. Vamos allá. Hola, el señor jirafa. Buenas tardes. Hola. Angus Cipriani. Vale, el documento está bien. Dios, me encanta este. Es que es buenísimo. No sé ni qué preguntarle. Señor jirafales. Solicitud de ingreso. Por favor. ¿Qué es una solicitud de ingreso? Me encanta que sea tan tonto. A ver, y tu aspecto también está un poco extraño. ¿Mi cuello? Sí, 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 sí. Tu cuello. Tu cuello está raro. Siempre ha sido largo. Madre mía. Pobre señor Angus Cipriani. En lugar de Angus tendría que ser Langus. Pues lo siento, señor Langus Cipriani, pero no te puedo dejar entrar. Que realmente es un doppelganger no es muy agresivo ni muy peligroso. Solo es un señor con el cuello grande. De hecho, podría incluso ser útil para colgar chaquetas o colgar los auriculares y tal. Pero claro, no sabemos cómo es arriba. A lo mejor la parte de arriba de la cara está llena de colmillos. O a lo mejor utiliza el cuello para enrollarse y hacerte una constriction y te mata. Entonces, el señor Langus no puede pasar. Lo lamento. Lo lamento. No sé yo quién pone las normas. Yo me debo mi trabajo. Si así tiene el cuello, ¿cómo tendrá él? No. Se acaba de comunicar con el departamento de detección de cuellos largos. Protocolo de limpieza completado. Bien. Perfecto. Puede continuar con su trabajo. Adelante. Fuf. Qué miedo, ¿eh? A ver quién viene a continuación. Eh, la señorita con heterocromía. Hola, buenas tardes. Bienvenida. A ver, la esperamos. Hoy esperamos a muy poca gente realmente. A ver, Nacha Micaelis. La esposa del lechero. Hasta donde yo sé. Vale. El logo está bien. 7, 8, 9, 6. Piso 2. Puerta 4. 7, 8, 9, 6. 5, 3, 6, 6. 5, 3, 6, 6. 5, 4, 1, 3. 5, 4, 1, 3. Aparentemente bien. Cocinera. Ojo derecho azul. Ojo izquierdo verde. Cabello rizado. Pecas. Cara redonda. Y dice. Vengo de mi trabajo de cocinera. Hombre, aparentemente. Yo diría que está bien. Nacha Micaelis. Piso 2. Puerta 4. Vamos a llamar a su hija. Por si acaso. A ver si está en casa. 1, 3, 4, 6. Y a ver qué nos dicen. Quizás. A lo mejor es Tupperganger. No lo sabemos. A ver qué nos cuenta. Hola. Al habla Nacha. Sí, está tu madre en casa. Mi hija y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. ¡Ay, que estás Nacha! ¡Hostia! No esperamos ninguna visita hoy. ¡No! ¡Está falsa! ¿Pero por qué? Si tiene todo bien. ¡Ah! No tiene el logo. Es verdad que me lo estáis diciendo en el chat. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Tenéis razón. Es el logo. ¡Ajá! Vaya, Nacha. Casi me la cuelas. He estado a punto de dejarte pasar. Vale. Vamos a exterminarla. Vale. Tienes los dos ojos de colores. Pero ahora ambos reflejarán el rojo del fuego. El brillo de las llamas. Adiós, Nacha. Que la suerte te acompañe. ¡Uf! Casi nos la cuela. Ha estado muy cerca ese. Protocolo de limpieza completado. Bien. Nacha destruida. Puede continuar con su trabajo. Vale. Ahí está. ¡Uf! Ha estado muy cerca. Casi la lío. ¡Piches, piches! ¡Piches, piches! ¡No! ¡Hombre! Mi favorita. Buenas tardes. La señorita necesitaba. Vamos a decirle... Quiero hacer esto. Siempre tengo que hacer esto. Cada vez que la vea tengo que hacer esto. Interrogar al individuo. ¿El gusano? Ahí viene, viene. Su nombre es Walter. ¡Ay! Es que no puedo con eso. Es mi momento favorito. No me voy a cansar nunca de verlo. Ya respondí su pregunta. ¡Walter! Mi gusano favorito. Mi animal espiritual. Pues lo siento. Tenemos que eliminar a Walter White. Adiós, Walter. ¡Ay, tío! Es que... Sé que ha pasado ya varias veces esto, pero... No me canso de lo de Walter. Para mí es el mejor momento de todo el juego. Mi personaje favorito ya no es el lechero. En primer lugar está Walter. Y luego el lechero. ¡Ay! Protocolo de limpieza completado. Perfecto. Puede continuar con su trabajo. Gracias. Gracias. A ver. ¿Dónde está Pichos Pichos? No. Otra gemela. Selene Sberts. Soy residente del edificio. Mi portamento es el 4 de primer piso. Por favor, esa venta la matemos. Selene Sberts. Modelo. 7, 8, 5, 6. 1, 3, 2, 6. 1, 3, 2, 6. 9, 5, 1, 4. 9, 5, 1, 4. El logo está bien. El logo está bien. La estamos esperando. Gente, yo creo que está todo bien. ¿Cómo se supone que se ve el Pichos? No sé. Creo que es un... O sea, sé que es uno de los dos hermanos con una deformidad. Pero no sé cómo es. Sale un logro. En cuanto aparece en pantalla tiene que salir una copa dorada. A ver. Selene Sberts. Selene Sberts. Selene Sberts. Yo confío. No voy a llamar por teléfono. Confío en ella. Pasa, Selene. Confío en ella. Me fío. Me fío de la hermana. Me arrepentiré. Puede ser. ¡Hombre! Mira. Steve Ruth Boys. Creo que el número está mal. ¿La silla de primeras? A ver. Primero. Dame tu identificación. Tu solicitud. Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso. Creo que ese número... 5... 6... 5... 8... 4... 5... 4... 5... 4... 5... 5... 5... 5... 9... 6... 5... Ah, pues no. Sí que está bien. Vale. Esto está bien. No le esperamos hoy. ¿Algo que comentar? No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. No sé si fiarme de este hombre. ¿Qué tipo de emergencia puede tener un piloto? A ver, muchas, ¿no? Pero, claro. 4, 2, 4. Claro, puede tener muchas emergencias realmente. A ver, vamos a llamar por teléfono. Llevamos a su casa. A ver si tu padre dice algo al respecto. Hola, al habla Steven. Eh. Mi padre y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. ¿Cómo que al habla Steven? Entonces, ¿tú quién eres? No esperamos ninguna visita hoy. Qué falso. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Nada, pero di que eres falso. Me veo igual que siempre. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia. No, lo siento. Otro más que va a ser incinerado. Tío, están muriendo muchos hoy. Nos estamos cargando a todos los que vienen. Adiós, amigo Steven. Me suprimos, Teban. Se acaba de comunicar con el departamento de detección de Opergangers. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Bien. Se vale el sueldo, Cian. Pobrecilla. Gracias, Luigi, por los pesos chilenos. ¿Puedo ahora irte? Como niño de Steam. Sí, 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 sin problema. Me llamo NicoCore1 en Steam. Buenas tardes. Hola, Mía Piedra. Vale, Mía Piedra la esperamos. A ver. Mía Piedra. 8 de 78 con logo. Logo. Vengo a mi trajo como profesora. 3 del 1. Piso 3, puerta 1. 7, 8, 9, 5. 7, 8, 9, 5. 6, 4, 5, 2. 6, 4, 5, 2. 5, 1, 1, 5. No tengo más que preguntar. Todo resuelto. Espero haberlo hecho bien. Ahora, Mía Piedra era falsa. Siguiente. Piches, piches. Uy, Albersky. Buenas tardes. Albersky Pitchman. Vale, logo y fecha bien. Soy residente del edificio. Vengo a mi trajo como zapatero. Albersky Pitchman. Piso 1, puerta 2. 1, 4, 6, 5. 1, 2, 9, 8. 6, 3, 5, 4. Parece que está bien. Vamos a llamar por teléfono. 2, 6, 6, 8. 2, 6, 6, 8. A ver, Albersky, ¿qué nos dice? Yo de este me suelo fiar bastante. O sea, es uno de los que viene con menos deformidades. De normal, ¿eh? A veces viene con gusanos. Al habla Robersky Pitchman. Mi hermano no se encuentra en casa. Vale. Entonces, Albersky puede pasar. Adelante, Alberto. Y le esperamos hoy. Sí, tiene todo bien. Adelante. Venga. Pitches, Pitches. Pitches, Pitches. Viejo de las Pringles. Buenas tardes. Vale, Alf Capuchín. Parece que está bien. Bigote, nariz, lleva sombrero. Alf Capuchín. Logotipo. Eso también. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como abogado. Bien. Se me ocurre una buena rima con abogado. Como por ejemplo, al edificio está invitado. ¿Ves? No sé en qué estaríais pensando vosotros. Que os conozco. Piso 3, puerta 4. 1205-4809. 6-3-4-7. 6-3-4-7. Vale, vamos a llamar por teléfono, por si acaso. 4-2-5-8. Me fío de él. De momento. Hola, Laura Raftelin. A ver, ¿está su marido en casa? Mi esposo no se encuentra en casa. Vale. ¿Ya regresó? Bien, entonces sí que puedes pasar. Puedes pasar, señor del efecto manguera. Ahí está. Adelante. Y lo cerramos. Venga, piches, piches. Aparece, por favor. Es mi único pedido para este juego. Es muy difícil. No, ¿otra tipa de estas? Hola. Esta es la otra hermana. Selene. Espera, Selene no es la que ya entró. Claro, Selene ya estaba. Selene ya ha pasado y además tiene el lunar en el otro lado. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¡Uy! Dios. ¿Lista de hoy? ¡Maldición! Bueno, no contaba con eso. Me atrapaste. Qué susto me dan. ¿Qué harás al respecto? Adelante. Llama a tus amiguitos del departamento de detección de Opelgangers. Nunca podrán acabar con nosotros. Al final lograremos nuestro objetivo. Uy, qué violentos están hoy. Pues mira. Sí, sí, mira cómo los llamo. Ahí está. Serán como una mente colmena porque hablan siempre como en plural. Yo creo que hay algo. Hay algo raro aquí. Porque siempre hablan en plural. Se acaba de comunicar con el departamento de detección de Opelgangers. Vale. Continuamos con el trabajo. Vale, vale, vale. Bien. Siguiente. ¡Tiene un Walter! Dios, a ver qué nombre le pone él. ¡Tengo que saberlo! A ver, a ver, a ver, a ver. Apariencia equivocada. Dios, como le digo a Walter, me muero, tío. Como le llame Walter, por favor. Ahí voy. Voy a preguntárselo. A ver cómo le llama. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? ¡Tienes un gusano! ¿Gusano? Siempre lo he tenido. Pero... ¿Y el nombre? ¡No! No tiene nombre. ¿Cómo que siempre lo has tenido? Y no te preocupa. Ya respondí su pregunta. Siempre lo he tenido. Y está tan tranquilo. Claro, cuando el hombre fuma, el gusano también recibe el humo. No sé. Ay. Es Walter Jr., gente. Es Walter Jr. Bueno, lo siento, señor. Pero usted está condenado a ir al infierno de los hombres gusano. Llamamos por teléfono y que se deshagan del hombre y del gusano. Se acaba de comunicar con el departamento de detección de gusanos. Víctor. Vale. Raideo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién raideó? Ah, Víctor Mame. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por ese raideo. Bienvenidísimos. Oh, Dios. La mujer del tercer ojo. Hola. Hola, señorita. Margaret Bubbles. Vale, gente. Aquí en la información siempre nos pone que ella tiene un ojo vago y que se le va para un lado. Pero de este no nos han hablado nunca. Esta señora es como una de esas que te mira en el futuro. Así. Que te puede leer tu carta astral y las líneas de la mano. Y... Lo siento. Tiene usted que irse. Pero si la gente puede leerte las líneas de las manos, supongo que en la planta de los pies también hay líneas y los pies al final no dejan de ser un tipo de manos. O sea, quiero decir, estos son las manos, pero los pies son un poco el equivalente a las manos a otras manos, ¿no? Entonces, ¿habrá gente que te lea la línea de los pies? Por simple estadística, tiene que haber gente que se dedique a que su negocio sea leerte la línea de los pies. Estoy segurísimo. Gracias por los 80 bits, 9 marionete. ¿De qué mierda hablas? O sea, dice. ¿De qué mierda hablas, tío? ¿Tiene sentido mi pregunta? ¡Ganamos! A ver, a ver, a ver. Dos pies capturados, siete. ¡Vecinos eliminados, uno! ¿A quién me he cargado sin querer? Es imposible. No, pensaba que lo había hecho bien. Nico, ¿cómo te llamas en Steam? Dímelo despacio, así lo anoto. Me llamo NicoCore1, lo escribo en el chat. NicoCore, todo junto, y el número uno. ¡No, tío! ¡Me cargó un vecino! ¡Maldición! No pasa nada, gente. Estamos cada vez más cerca de conseguir el logro de sobrevivir haciendo pergangers. O sea, de eliminar haciendo pergangers. A ver cuántos somos en YouTube. Tengo miedo, voy a mirarlo, ¿eh? ¡3200! ¡3200! Pero, ¿en qué momento me volví streamer famoso? Pero... ¡What the fuck! ¡3200! Tengo miedo, gente. Tengo miedo, tengo miedo. Ya basta. Ya basta, tengo miedo. ¿Cómo vas con el Brotato? ¡Uy! He estado jugando un montón de Brotato. ¡Hombre! La señorita necesitaba de ayuda. Con muchos ojos. ¡Uf! Esta tampoco me había salido nunca. Señorita. Gloria Smith. Ni siquiera tiene foto. Él es famoso peloncito. ¿Cómo que peloncito, tío? ¡Basta ya! Seis unos hijos de perra. Peloncito, me dicen. Gente, síganme en Instagram y en Twitter, por favor. Me vas a tener 269 de Steam llaves, tal cual, ¿eh? Seguidme en Instagram. Me llamo NicoCore1. Y en Twitter, NicoCoreTop. Todo junto. Así luego os puedo hablar por mensaje privado. Os puedo molestar. Y contesto. También 330 aquí. Dios, qué locura. A ver. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 ojos extra. ¿Cómo les llamas a estos? ¿Walter ojo? A ver. Señorita, su apariencia es un poco extraña. ¿Mi apariencia? Sí. Los ojos. Ajá. ¿Qué significan? Son para ver mejor. Y ya está. Esa estaba su excusa. Pero que un ser humano no tiene 5 ojos extra. ¿Pero cómo intentas solicitar tu ingreso? A ver. Dime. ¿Qué es una solicitud de ingreso? Otra más. Otra más que no piensa. Para ver también. ¿Se te ha olvidado ver que no hay solicitud de ingreso? Bueno. ¿Qué deberíamos hacer con ella, gente? Sí que es verdad que tampoco puede hacer gran cosa teniendo 5 ojos más, ¿verdad? O sea, quiero decir. Es un doppelganger, pero ¿qué tipo de agresividad puede tener? Mirarte muy fuerte. Estás caminando y estás así. 5, 7 ojos mirándote. A ver. Sí que intimida, ¿no? Pero bueno. No sé yo quién decide. A mí me manda el departamento de detección de doppelgangers y tengo que hacer lo mío. Buen viaje, señora. Un baño de fuego, gente. ¡Qué arda! Se acaba de comunicar con el departamento de detección de ojos. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Muy bien. A ver. ¿Quién es el siguiente? A ver. ¡Eh! ¡La china! Hola o lo que sea. ¿Te esperamos? Sí que te esperamos. ¡Uy! El guapetón aquí. Vale. Tu solicitud de ingreso. Olvidé de mostrar mi solicitud de ingreso. Vivo aquí lo que sea. Vengo de la escuela. Anastasia Mikaelis. Anastasia Mikaelis. Esto está bien. El logo está bien. Tenemos que ver... ¿Qué piso vivías, por favor? El 2-4. Vale. 1-3-2-6-9-8-5-3. 1-3-2-6-9-8-5-3-4-4-4-6-2. Aparentemente está bien. Ver a otro youtuber y jugar esto no es igual que ver a Nico jugándolo. Creo que yo digo demasiadas tonterías, pero intento controlarme. Yo, yo, yo intento hacer lo que puedo, gente. Hago lo posible. A ver, ¿qué hacemos contigo, Doño? Vamos a llamar por teléfono. Vamos a llamar al 1-3-4-6. 1-3-4-6. Nueva oferta. Doppelgangers a mitad de precio. Llama ya al 1-3-4-6. Pi, 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 pi. Y consigue un ojo de regalo. Ey, marqué vale el número, creo. 1-3-4-6. A ver. Pi, 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 pi. Ay, no hay nadie en casa. Mierda. Pues tendré que llamar al padre adoptivo. A Francis. No, no hay nadie en casa, creo, porque también esperamos a su madre. Uf, qué difícil. Supongo que será real. No hay otra. No sé qué hacer. Nico me parece un uruguayo. Mejor te paso mi nombre. Pero yo soy de Uruguay. O sea, veo en España, ¿no? Desde hace mucho. Pero soy originario de Uruguay. ¿Qué hacemos con ella? La oreja es así, a ver. Sí, 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 sí. Venga, puedes pasar. Uf. No sé si la he liado, gente. Buah. Espero que no. ¡Hombre! Tenemos aquí a Albersky. Buenas tardes. Piso 1, puerta 2. Piso 1. Puerta 2. Ey, no puedo. No puedo abrirlo. Se buggeó la carpeta. Albersky Pitchman. 1, 4, 6, 5. Vale, la fecha, el logo está bien. Eso también. ¿Le esperamos hoy? Sí. Ay, está como buggeada la carpeta. Ahora. Albersky Pitchman. 1, 4, 6, 5. 1, 4, 6, 5. 1, 2, 9, 8. 1, 2, 9, 8. 6, 3, 5, 4. 6, 3, 5, 4. Aparentemente está bien, ¿eh? Manifestando al Pitches para que aparezca. Gracias, Lofer, por esos 100 pesos argentinos. Ars. La cabeza está bien. Sí, yo creo que está bien, ¿no? ¡No! ¡Es verdad! Tiene un fallo. Tiene un fallo. Su apariencia. Tiene esto. El original es más hinchado. Es verdad, gente, la barbilla. Gracias, gracias. No me había fijado. La mandíbula es diferente. Barbilla prominente. Y este no la tiene abultada. Este la tiene recta. Casi me la cuelas. ¿Y tu apariencia qué? ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Que no has hecho mewing. Mírame en las fotos de mis papeles y compáralas bien conmigo. Te faltó... La cosa esa que hace la gente joven. A mí no me sale. ¿Cómo ves, gente? ¿Es así? ¿Y luego así? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se...? Sé que hay un meme que es así. No me vais a tratar hoy de viejo. Sé que hay un meme que es así. Se hace así. Y luego así. ¿Pero qué coño significa eso? O sea, yo quiero estar en la onda de los chavos. Quiero estar en la onda de la gente joven. Y sé que la gente joven hace algo de eso. Pero no sé ni siquiera lo que significa. A lo mejor significa que soy retrasado mental y lo acabo de hacer. Nicolás, no necesitamos estar en esa onda. No, ¿verdad? Creo que ya esté quedando como cuando un padre baila un TikTok. Ahí. Tranquilos, chavos. Chavos, tranquilos. Ahora le bailo al Bad Bunny. Y se pone así. Y se queda todo incómodo. Creo que acaba de hacer lo mismo. Sí, yo creo que... Creo que acaba de hacer lo mismo. Me arrepiento de haber hecho eso. Me perdonan el cringe, por favor. Ya no estoy en la onda de la chaviza. Ya no estoy en la onda de la gente joven. Ya no estoy en la onda. No le sé. No le sé a nada. No tengo ni idea de lo que acabo de hacer. Por favor, qué incómodo todo, tío. Y en frente de 3.000 personas. Yo solo quería ser moderno, gente. Yo solo quería estar en la onda de la gente joven. ¿Por qué me humilláis así? Aparte de pelón y napa, ahora me llamáis cringe. Eso es increíble. La vergüenza del año, por favor. ¿Cómo salgo yo de esta situación, gente? Eso es como un supuesto ejercicio de mandíbula. No funciona, pero más que nada es un meme. Ah, vale, vale. Bueno, yo por suerte tengo bastante mandíbula. En plan... Puedo abrir cocos a bocados. Entonces, está bien. No puedo coger un coco y hacer... Y abrirlo. Es algo que al menos tengo mandíbula. Aunque... Pero sí que... No sé, gente. Qué incómodo todo. Bueno, hablando de incómodidades. Tú te vas, te vas, te vas. Eres falso. Tu mandíbula... Te pasaste con el mewing. Adiós, Salversky. Arde. Vale. A ver si se va. Se ha caído comunicar con el departamento de detección. Desnidiones con mandíbula. Protocolo de limpieza completado. Vale. Piches, piches. Voy a manifestarlo. Piches, piches. Manifiesto. 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 Y se está ahí. Muchas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias, Máster. Marisol ha cajado anuncio. Ahí va anuncio. Muchas gracias por la suscripción. Hace el mini mini. ¿Qué es el mini mini? ¿Qué es eso de mini mini? Gente, es otra moda de gente joven. ¿Es un baile o qué? Mini mini. ¿Qué es mini mini? Busca. A ver. Voy a buscarlo. Mini mini. Canción de Marcianeque. Mini mini. ¿Meme? Ah, trend. A ver. ¿Hay un trend? ¿Qué es eso? ¿Qué es mini mini? ¿Por qué salen culos? ¿Qué es lo de mini mini? ¿Qué es eso? ¿Es menear? ¿Cómo puede ser que no sepa lo que es el mini mini? ¿Yo qué sé? ¿Yo qué sé qué es eso? Es un baile de tiktok? Ah, ¿y yo cómo voy a saber lo que es el mini mini? Pues si yo no miro tiktoks de baile, yo solo miro tiktoks de palomas, tío. Aquí mi mejor intento de mini mini. A ver. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está de pie? ¿Por qué muestra? Ah, te la creíste, güey. ¿Cómo que te la creíste? Pero no hizo nada. Se giró. O sea, mostró un poco las posaderas y luego se giró y dijo, te la creíste. Es mover el trasero. Nada más. Solo es mover el trasero. Ah, bueno, pero no es tan malo, ¿no? ¡Uy! Pensé que era otra cosa. Salió los calzoncillos de las Pringles. A ver. Última búsqueda, eh, mini mini. Si no sale un vídeo ahora que me explique lo que es. Mini mini. Mi primer mini mini. Sale una chica con un corset bailando. Solo es un baile, ¿no? Nah, gente, no es para tanto. Pensé que iba a ser mucho más turbio. Pensé que era como, no sé, dale un puñetazo a tu hermano e insulta a tu padre. Eso sí que sería un tren interesante de Bert, ¿no? ¡Mamá, te odio! Eso estaría brutal, pero... Vamos a seguir jugando. A ver, ¿quién es esta? Selene Sberts. Trin es de 1980. ¿La esperamos? Sí, Selene Sberts. Vale. Luego, vive en el piso 1, puerta 4. Selene. 7, 8, 5, 6. 7, 8, 5, 6. 1, 3, 2, 6. 1, 3, 2, 6. 9, 5, 1, 4. Vale, parece que está bien. Tiene el logo. Tiene el logo. No es deforme. Puedes pasar. Me fío. A la primera, gente. Espero que no me maten. Siguiente. ¿Quién viene a continuación? Hombre, pero si tenemos aquí a Nacha. Nacha Micaelis. Logo bien. Fecha bien. Estéticamente, ahora la veremos. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como cocinera. Nayel. Mi primera vez que dono. Eres mi stream favorito. Muchas gracias por esos 20 pesos mexicanos. Arriba, México. Muchas gracias por esa donación. A toda mi gente de México, que sepáis que en algún momento de la historia voy a ir a México a hacer una macroquedada con todos vosotros. Si para entonces aún seguís confiando en mí y me seguís viendo y seguís existiendo. Lo prometido, prometidísimo. Nacha, la que para tomar leche se agacha. ¿Cómo? ¿Y Argentina cuándo? En algún momento también, supongo. Pero México es más fácil. Está más cerca y hay más gente. A ver. Nacha Micaelis. Identificación. 7896. 7896. 5366. 5366. 5413. 5413. Ajá. Vale. Es que gente, el problema de ir a Argentina es que en Argentina hay argentinos. Y... Que no, que no, que es Uruguay. Que no. Yo quiero ir a Argentina porque tiene la misma cultura que mi país de origen que es Uruguay y ahí hay alfajores y hay palichips y hay facturas y todo eso me lo quiero comer. Yo solo quiero ir a Argentina por comer, por comer como un gordo, como un gordo sabrosón. Ñam, 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 ñam. Me voy a comer todas las panaderías de Argentina. Voy a entrar y me las voy a comer. Vale. Cocinera. Ojo derecho, azul, rojo, 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 verde, que hay un rojo, tiene picascara redonda. Está bien, ¿no? Vale, aparentemente Nacha Micaelis está bien. Vamos a llamar por teléfono. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. A Nacha está aquí. Cuando la queme ya no la veis. A ver. Veamos. Hola, a la habla de Nastacha. Es verdad, es la niña. Mi madre no se encuentra en casa. Perfecto. ¿Ya regreso? Lo que sea. Te voy a afundar que mi futura esposa es argentina. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Me perdonan? Yo soy de Perú, pero me quiero ir a Rusia. Ojo, a la otra punta. Keilo, mi primer directo de Nico. Hola, Logan. Bienvenido. Nada, yo quiero ir a México. Mira, países que quiero ir. México, Argentina, Uruguay para ver a la familia. ¿Y qué otro país me llama la atención de Hispanoamérica? O sea, probablemente me gustaría ir a Chile también. Chile está bastante nice. Y Colombia. Joder, es que, tío, estaríamos a poner a todos en plan de excursión. O sea, yo iría a todos. Pero si tengo que elegir tres, sería probablemente. O sea, si tengo que elegir cuatro, sería México, Argentina, Uruguay, Chile. Porque quedan cerca. Los últimos tres quedan cerca. Bueno, a ver. El caso. Yo me fío de esta gente. Puede pasar. Adelante. Espero que no sea una doppelganger. Por favor. A ver. Vale. Bien. El señor Afton. Hola. Doctor Afton. La fecha está bien. El logo está bien. El logo está bien. Residente del edificio. Mi portamento es el 1 del tercer piso. Uy. Vale. 2504-8965. 2504-8965-6214. 6214. Está bien. Es físico. ¿Te esperamos hoy? Sí que te esperamos. Y de aspecto... Espera. No hace falta. Ya sé. Ya sé que es lo que le fallan. Las cejas. Este tiene cejas de uruguita. Y en este caso las tiene muy finas. Es verdad. Mira, mira. No quería mirar el chat para ver si me he dado cuenta yo antes. Es verdad. Doctor W Afton. Usted me está engañando. Me engañó. Me está engañando. Puedes mirar a la cámara. Ya casi acabo. ¿El qué? ¿Un dibujo? ¿Le diste chat? No, 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 no. Lo prometo. No le viene el chat esta vez. A vengar a esos niños. Es verdad. Vamos a vengar a todos los niños que fueron quemados por el señor Afton. Adiós. 3, 3, 1, 2. Que arda en el infierno. Y ardió. Se acaba de comunicar con el Departamento de Detección de Aftons. Te quiero, Nico. Sos mi youtuber y streamer favorito. Saludos de Tucumán, Argentina. Pues ata. Lo primero que te sigue robando tu helado. Eh, grande. Otro Nico. Eh, somos hermanos de nombre. Saludos para ti también desde España. Tío, a mí me gusta mucho Argentina. En plan, lo largo que es Argentina. Bueno, es que Chile también es gigante. Pero es como que son extensos esos países, tío. Son enormes. Quiero ir algún día para ver todos los biomas que hay ahí. Vale, señor. Usted vive aquí, si no me acuerdo mal. Ahí está. McClure Root Boys. Retirado. Apariencia. Tiene bigote en la vez grande. Vale, veamos. 7, 58. Eh, esta vez ya no tiene a Walter Jr. Abandonó a su hijo. McClure Root Boys. No es 6, 4, 5. No es 6, 4, 5. 1, 6, 1, 8. 4, 6, 11. 1, 6, 1, 8. 4, 6, 11. Vale, está bien. Le esperamos. No le esperamos hoy. Eso es un problema. ¿Qué ocurre? ¿No estoy en la lista de hoy? No. Me parece que debe haber un error. Sí debo estar en la lista. Y la nariz. La tiene más hinchada. Le dieron un puñetazo. Tiene la nariz más grande. Eh, tu apariencia tampoco encaja. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Mira bien las fotos de mis papeles y comparalas bien conmigo. No. Tienes algo extraño. No me fío de ti. Lo siento. Tu nariz no está acorde a los cánones de belleza actuales. Pobre hombre. Me da pena matarnos cuando es una tontería. A lo mejor solamente tiene una alergia. O se ha operado o lo que sea. Pero tiene que morir. Se acaba de comunicar con el departamento de detección de narices operadas. Protocolo de limpieza completado. Gracias Germán por esos 50 ARS. Si encontrás al piches, piches, ¿qué harías? Pues eso intentamos. Eso intentamos hacer. Jugar a runos en directo. Puede que algún día sí. Otra vez una de las gemelas. Elenois. Elenois. Estoy harto de ti y de tu hermana. Modelo. 8453. 8453. 230. 2301. 2301. 4956. Fecha y fecha. Bien. Esto bien. Elenois Sberch. ¿La esperamos? Sí. Puedes pasar. Me fío. Son cuatro guillizas. ¿Dónde está Piches Piches, por favor? Estamos seguros que no hay ninguna manera de invocarlo. Que simplemente es aleatorio. ¡Hombre! ¡El lechero! ¡Pero es el falso! Mmm. ¡Hola! ¡El lechero! ¡Francismo! Además, si os fijáis, el lechero cuando habla, también dice como mmm lo que sea. O sea, no dice lo que sea, pero sí que dice mmm y cosas así. O sea, que sí que es familiar de la otra chica. Vale. Lo siento, lechero. Tu apariencia no es la misma. Además, hoy no te esperamos. Ni apariencia ni esperamos. ¡Oh! ¡Hostias! Ahora sí que está cansado. ¡Maldición! No tomé eso en cuenta. No eres fácil de engañar. Dios, el lechero malo. Eso me hace querer devorarte aún más. ¡Madre mía! Se descontroló, gente. ¡Quémelo antes de que se reproduzca! 3, 3, 1, 2. Este lechero no daba leche. No repartía leche. Repartía muerte. Gracias, Germán, por unirte como miembro del canal. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Se acaba de comunicar con el departamento de detención. Tal. Este lechero... Era peligroso, gente. Puede continuar con su trabajo. Hay que acabar con él antes de que... Venga, tú seas más vecinas y tengas más hijas por ahí. ¡Piches, piches! ¿Otro Afton? Espera, el anterior Afton... Ah, el anterior no lo dejamos pasar por las cejas. Doctor Afton. Entonces este debería ser el real. ¿Vengo de mi trabajo como chef? ¿Pero si tú eres físico nuclear termonucleico? ¿Físico? ¿Cómo que trabajo como chef? ¡Qué mentiroso! ¿Tú no eres chef? ¿Mi solicitud de ingreso? No veo ningún problema con mi solicitud. Tú no cocinas. Vale. No. Le pillamos, gente. Le pillamos. Lo conseguimos. Falsísimo. A vengar a esos niños por segunda vez. Vale. Eliminado. Protocolo de limpieza completo. Vea, gente. Piches, piches. Piches, piches. ¡Oh, maldita sea! ¡No aparece nunca! ¡Hola! Lois Stilsky. La mujer del aldeano. A ver. Piso 1, puerta 1. Lunar a la derecha. Cara redonda, cabello corto. Vale. La esperamos. ¿Y su documento? 8945. 8945. 6972. 6972. 3651. Está bien. Gracias, Germán, por regalar un miembro a otro usuario del canal. Qué mal suena eso, ¿eh? Regalar un miembro. Hostia. Gracias por el miembro. Muchas gracias, hombre. Labios grandes. Nadia Mejía. ¡Eh! La pole. Nunca había escuchado de este juego antes. ¿Es algo parecido en concepto como Paper Split? Sí, correcto. Si te vas al canal, en vídeos, subió 5 vídeos de este juego que te pueden gustar también. Muchas gracias por esos 100 pesos argentinos. Muchísimas gracias. ¡Qué grande! ¡Eh! Bienvenidísima. Gracias por esa donación. 100 argentinos pesos. La nariz, Nico. ¿Qué pasa con la nariz? ¿Qué pasa con la nariz? Está bien, ¿no? La suya. Tiene nariz como de champiñón. A ver. ¿Qué hacemos? Me he despistado. Me habéis distraído. Fíjate la solicitud. Soy residente del edificio. Salve a visitar a mi madre. Lois Stilinski. Lois Stilinski. Está bien. 1-1. Vamos a llamar por teléfono. 1-1-1-5-2. A ver qué nos dicen. Al habla Román Stilinski. Mi esposa no se encuentra en casa. Vale. ¿Ya regresó? Mmm. Sospechoso. Gracias Freya por esos 690 pen. ¿Qué moneda es pen? ¿De dónde es? Nico, mi youtuber favorito. ¿Cuánto jugarás de Bunny Graveyard? Pues quiero jugarlo. Me mandaron clave los desarrolladores. Así que me gustaría. Peso peruano es. Muchas gracias por esos 690 pesos peruanos. Y gracias por esos 100 pesos argentinos de... ¿Quién fue? Ay, no puedo verte el nombre. Germán, ¿puede ser? Sí, Germán, Germán. Muchas gracias. Gracias, hombre. Vale, esto es lo original. Venga, puedes pasar. Adelante. A ver qué más viene. Piches, piches. ¡Oh, el Afton loco! ¡Adiós, Afton! No le dejo... No le dejo ni terminar de hablar. Gente, ha sido instintivo. Ha sido puro instinto, lo prometo. ¡Ay, pobre hombre! Me he puesto nervioso, gente. He visto algo peligroso y he tenido que matarlo. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Gracias, Cia, por los 50 pesos mexicanos. De México. ¡México! Pendejo, no dura nada. Ay. No le puede dejar... No le puede... Ni que dejase decir hola. O sea, no pude dejarle ni decir hola. Ahí está. No sé cómo conjugar el español. A ver. ¿Quién viene? ¡Piches, piches! ¡Por favor, aparece! Tú no lees piches, piches. He decidido tomar un método más radical para encontrar piches, piches. Espero que podáis entenderlo. Espero que podáis entenderme, ¿vale? Ese es un método un poco más radical para encontrar piches, piches. Pero es el método adecuado. Lo siento. No soy yo. Son las circunstancias. Vaya, espera, que le tengo que dar el botón primero. Ya estaba marcando el teléfono antes de dar el botón. Giovanni, grado por los 20 pesos mexicanos. Y nos dice... Protocolo de limpieza completado. Daigo, grado por esos 50 pesos argentinos. Y nos dice... Se está volviendo pirómano. Está quemando a todos. Se está volviendo salvaje. Protocolo de limpieza completado. Ese era uno de los pitchman. No, pero no es el piches, piches. A ver. Piches, piches. Aparece o todos van a morir. Pero míralo. Qué clase, qué estilo. Hola, señor francés. Mira qué bigote. Me encanta. No hay identificación y no hay apariencia. Lo siento, sí. Olví a mostrar mi identificación. Qué bigotazo. Qué fino. Qué hay de raro con mi apariencia. Mírame las fotos de mis opeles sin compararlas bien conmigo. Dios. Me da pena matarlo porque es todo un caballero. Es finísimo. Pero no puedo dejarlo con vida. Dios, pero es hipnotizante. Es hipnotizante. Lo siento, señor. Será la muerte más fina y elegante que he visto hasta el momento. Creo que mientras lo prende fuego su bigote es como dos mechas de un... Dos mechas de una bomba. Hace un... Pobrecillo. Protocolo de limpieza completado. Señor fino. Ha sido eliminado con éxito. Me da mucha pena. Esa cian. Doscientos cuarenta y cinco bits. Pero ¿dónde vas? Estoy demente. Muchas gracias. Pero si es Isaac. Isaac Gauss. 4-5-6-9-8-5-5-1-2-3-6-9. ¿Quién más encuentra a este hombre como atractivo? Gente, a mí me parece un señor muy atractivo. 8-5-1-2-3-6-9. 2-3-6-9. Vale. El logo bien. Fecha bien. Pero falta la solicitud, señor. Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso. Aquí está. Ay, me subió el gas de la Coca-Cola. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como reportero. Vale. Eso está bien. El logo está bien. Isaac Gauss. Vale. Está bien. Sí, ¿no? Le estamos esperando también. Isaac Gauss. Vale. Vamos a aceptarlo. Ahí está. Siguiente. ¿Quién viene a continuación? Otro Afton más. No puede ser. Hola, doctor Afton. ¿Es usted ya el real? Estoy harto de ver a los Aftons. Solicitud de ingresos equivocada. Piso 3, puerta 1. De mi trabajo como físico. Vale. Este no es chef. Piso 3, puerta 1. 2-5-0-4. 8-1-9-6-5. 2-5-8-9-6-6-6-6-2-1-4. Bien. Este es el original. Al fin tenemos al verdadero Afton. Adelante. Puedes entrar. Dios, han venido muchísimos Aftons. Y ningún pitch-spitches. Pitch-pitch. Por favor. La señora necesitaba de ayuda. No quería hacer eso. Hostia. No quería hacer eso. Gracias por los bits, Danny Strimer. Muchísimas gracias. Nadie. El Afton. Yo siempre vuelvo. Grande Daigo con los 20 pesos mexicanos. La señora Ne. La señora negacionista. Se murió. Señora negacionista de los doppelgangers. Pobrecilla. ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Gané, gente! A ver cuántos inocentes han muerto. Esta vez tienen que haber muerto varios. Esta vez, sí. Gracias, Lapole, por... Has regalado 10 miembros a la gente. Muchísimas gracias. ¡Qué bestia! Muchas gracias, Lapole. Por los 10 miembros regalados. Te lo agradezco muchísimo. Yo y todo el chat. ¡Grande! Muchas gracias. Doppels capturados 8. Vecinos eliminados 3. Doppels ingresaron 0. 0 doppels. Perfecto. Sigo manteniendo mi buena racha. Vamos a ver el registro. Quiero ver cuántos... Solo tengo que capturar a 7 doppelgangers más para conseguir el logro. Así que, gente. Vamos allá. Vamos allá. De hecho, vamos a conseguir dos logros de una. Vamos a incinerar a todo el mundo para conseguir el logro de sobrevivir sin abrir ninguna carpeta. Y además, para conseguir el logro de llegar a los 100 doppelgangers eliminados. Así que, gente. Se viene la ronda de la destrucción. Hay que acabar con todos los vecinos que entren. Lo siento, amigo. Vale. Tenemos que acabar con todos. 3, 3. Y en teoría, si salen 7 doppelgangers... Es que yo creo que sí que saldrán. Vamos a conseguir todos los logros. O sea, los dos. Dos logros de una sola tirada. A ver si es verdad y funciona. Yo espero que sí. Yurumi. Gracias por los 20 pesos mexicanos. Y dice... Vendo hot dogs para disfrutar esta obra maestra. La gente aquí montando sus negocios de venta ambulante online. Uf, ahora me apetece un hot dog, eh. Te juro que si estuvieses en mi ciudad, yo aceptaría el hot dog. Yo iría a comprar a un puestito hot dog. Pues ahora mismo. 3, 3, 1, 2. Adiós. Tienes que recor... Descubrir a los doppels. Pitchman como doppels. Ah, vale. Pero estamos seguros que así se consigue el Pitches Pitches. ¿Alguien puede ver un vídeo de algún otro youtuber al que sí que le haya salido los Pitches Pitches? Y podéis cotillar qué es lo que hicieron previamente a eso. Bienvenida Selena, Selena Tais Sánchez. Gracias por unirte al canal. Muchísimas gracias. Yo vi uno, pero le salió la primera y sin esfuerzo. No puede ser. Siento que es una referencia a la canción de Bowser. Es verdad, eh. Es que cómo puede haber gente a la que le haya salido la primera, tío. Eso es injustísimo. Y yo aquí volviéndome loco para que me aparezca. Pero bueno, gente, aparecerá. Aparecerá Pitches Pitches. Es pura suerte, me dicen algunos. Es aleatoriamente con la boca abierta. Vale. A Sprint le salió la primera. Dios mío. Qué cabrones. Y ahora, ¿podéis ver si alguno de los que le ha salido Pitches Pitches estaban jugando el juego en la versión... Ahora os digo qué versión. Porque yo tengo una versión nueva. A lo mejor en esta versión no funcionan los Pitches Pitches. Yo estoy jugando en la versión... 1.0.3. Hay mucha gente que está jugando la 1.0.1. Si lo podéis mirar. Gracias, Miu, por regalar 5 miembros del canal a los suscriptores. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el apoyo, gente. Es como cuando sale el viejo que te dice las preguntas. Vale, vale, vale. Muchas gracias por esas regaladas. Joder, gracias por el apoyo de hoy, gente. Sois unos grandes. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Sois tremendos titanes. Además, regaláis miembros ahí. Gracias por él. ¡Adiós, China! O sea... Estudiante asiática. Por favor, no me funen. Gente, cuanto más ratos de indirecto, más tonterías digo. Y más funables pueden ser mis comentarios. Por favor. Gracias por esos 20 bits, Sumimichu. Por favor, gente. Eso es racista. No, no es racista. Yo me meto con todo el mundo. Yo me meto con todo el mundo. Fue el contrario con su trabajo. Yo también... Mira, por favor, ¿eh? Véanme el oro. El oro es de lata. Españoles malditos. Latinoamericanos malditos. Tomen su oro. Bla, 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 bla. Yo me meto con todo el mundo, gente. Tres, tres, uno, dos. En el día es calvo y en la noche es racista. ¡Qué cabrón, tío! Vale. Comunicados con el departamento de detección de Evergangers. Yo me meto contigo porque eres un pangolín. Está bien, justificado. Puede continuar con su trabajo. Ok. No discriminas a los papus, ¿verdad? No, no. ¿Cómo voy a decir a los papus? ¡Hombre! El estafador. Vale. Incineramos a otro doppelganger o humano más. Me gusta poder acabar con todo el mundo porque es como más práctico, ¿no? Es como... No puede matarte ningún doppelganger porque no dejas pasar a nadie. Ni vecinos, ni doppelgangers. Al final me voy a quedar solo en el edificio, pero al menos estaré a salvo. Venga, piches, piches. Tiene que estar por salir. Bueno, lo bueno es que aunque no se haga piches, piches, si esto va bien vamos a conseguir dos logros de una sola. En un solo intento. Así que eso va a estar bien. La ronda más divertida del juego. ¡Fuego! Ya es. Tres, tres, uno, dos. En Google me salió tu vídeo. Busqué en Google en qué versión sale piches, piches y me salió tu vídeo. ¡Hostia! Sí que estoy posicionado. Si sale piches, piches, lo quemarás. Hostia, pues no lo sé. ¿Qué debería hacer? ¿Debería quemarlo o dejarlo pasar? Venga, piches, piches, aparece. ¡Oh! Buenas tardes. ¿Y tus ojos? ¿Mis ojos? ¿Los doné a caridad? Es la mejor respuesta. Vale. Los doné a caridad. Es que es buenísima. Adiós, señor sin ojos. Es muy humilde ese hombre. Muy simpático. Se preocupa por el resto de gente. Vale. A ver si podemos quemarlo. Ahí está. Al menos no va a ver cómo arde. Vale. Está sacando el de sin revisar nada. Sí, exacto, exacto, Cian. Estoy sacando el logro de sin revisar ninguna carpeta. ¡Oh, Dios! Te vamos a dar bienvenida. ¡Eh, Marcos! Gracias por esa suscripción de ese miembro. Acabas de revisar. No, pero no he revisado las carpetas. He revisado un papel. Creo que esto sí que se considera... O sea, esto sí que se puede. Dios, el señor de la huella dactilar. Este es el 42. Este ya lo vimos. Este lo vimos antes. Adiós, señor 42. 42, 42, 42, 42, 42. Se tomó en serio lo de dejar huella. 42, 42. Me descargué el juego y a mi madre en su segunda partida le tocó pitch dos veces. No puede ser. No fastidies. Qué mal. O sea, qué suerte. Pero qué mal por mí. Venga, por favor. Aparezca ya, piches, piches. Empiezo a pensar que mi juego está bugueado. Estoy empezando a pensar que la versión en la que estoy jugando no tiene piches, piches. O que se actualizó y da problemas o algo. Porque no puede ser que tenga tan poca probabilidad. Puede continuar con su trabajo. A ver. Cómo es piches, piches. Tiene la boca muy grande. O sea, como súper abierta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Doña Caracol! ¡Dios! ¡Y! ¡Qué grima me da siempre que aparece esta! ¡Oh! ¡Qué miedo! Momento. Quiero comprobar si mi versión es la buena para piches, piches. Voy a mirarlo rápidamente. Eh... How to get piches, piches. Yo creo que si lo busco alguien tendrá... Eh... Espera. ¿Cómo se llamaba esto? That's not my name. Me sale como plantarme los cotones, tío. Eh... We found him. Hay gente que lo ha subido hace... Es que creo que mi versión es la más nueva. A lo mejor... Segundo intento. Vale. Sí, hay gente... Vale, vale. Lo están jugando en la 1.0.3. Que es la misma que la mía. Sí, pues sí que le tiene que salir piches, piches a él. Malditos perros. Sí que lo tienen. Vale, pues estoy bien. La versión no pasa nada. Está bien, está bien. Vale. Lo siento, señora. Pero se va. ¡Oh! Piches, piches es como un hermano picheman, pero muy XD. ¿Sí, verdad? Es que es muy difícil que aparezca. Venga, 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 gente. Tiene que faltar poco. Es suerte. Solo que tú no tienes mucha. Ya te digo. La verdad. Nico, mi mamá, ama las panamos y las alimenta todos los días en el techo de la casa. ¡Eh! ¡Qué maja! Así sí. A ver. ¡Piches! ¡Oh! La señorita Bocona. ¡Qué bocota! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Soleil! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Oh! ¡Qué maja! Espero que te saca pichos espíritus. Muchas gracias. ¡Qué maja eres! Vale. ¡Quemado! ¡Who is next! Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Perfecto. Venga, melocotones. Aparece ya. Aparece, señor melocotones. Fuego. Esta partida está ambientada en el 1700. ¿Por qué? Porque que vamos a todas las brujas. ¿No eran duraznos? Durazno y melocotón es lo mismo. O sea, en algunos países se llama Durazno y en otros melocotón. Protocolo de limpieza completado. Venga, échale. Debe estar la habitación esa llena de ceniza, toda negra la pared, llena de trozos de overganger y de vecinos porque estoy quemando a todos indiscriminadamente. No le dejo ni hablar. Tres, tres, uno, dos. Es que no dejo ni que llegan una sola palabra. Fire in the hole. Pum. Le pediría a Shenlong que reía a Toriyama y que luego encuentres a pinches pinches. Protocolo de limpieza completado. Vale, tiene que faltar una más. No tiene que faltar muchos más para que se acabe esta ronda. Hola, le quema. A ver, a ver. Sí, ganamos, gente. Resumen del nivel. Dopes capturados, siete. Vecinos eliminados, ocho. Dopes que ingresaron, cero. Rango. Una de... ¡Bien! Tenemos un nuevo logro. Vamos a ver. Registro. Logros. Lo conseguimos, gente. Cazador. Captura cien doppelgangers y memoria de acero sobrevivir sin abrir ninguna carpeta. Dos logros de una sola asentada. ¡Qué maravilla, gente! Lo tenemos. Buah, ya casi están todos los logros. Solo nos falta pinches pinches. Cuarentena. Quedé sobrevivir a cuarenta partidas. Y empleado del mes. Completa cien partidas. Ahora, veces asesinado, veinticinco. Y veces que sobreviviste, ocho. El total de estas dos son todas las partidas que he hecho. Y he hecho un total de treinta y tres partidas. Y ahí me dice cuántas tengo que jugar. Completa cien partidas. ¡Está loco! ¿Cómo voy a completar cien partidas? ¿Cómo se pasan? ¿Cómo se pasan? Cien partidas son un montón. Y luego, el otro logro es... Sobreviví cuarenta partidas. Y llevo solo ocho sobrevividas. ¡Oh, no! Esas son muchas, muchas más partidas. Así es como se esconde el pinches. ¡Venga, gente! Me da igual. No me importa. Tengo que encontrar pinches, pinches. Tengo que buscar. Tengo que buscarlo. Hay que seguir. Hay que seguir. Nunca pares. Nunca te detengas. No mires atrás. Este directo va a durar mucho. Sí, sí. Tal cual, ¿eh? Sumi, gracias por cien bits. Muchísimas gracias. Llama al 911. Vale. A ver, vamos a llamar al 911. Hagamos la prueba. Eh, ¿no me cierres el teléfono? 9, 1, 1, 1. 1. Ah, no se puede. Solo se pueden marcar cuatro números. 9, 1, 1, 1. No se puede. Gracias por la suscripción, Cali del Toro. Muchísimas gracias. Vale. Entonces. Ya hemos capturado. Vale, ahora vamos a abrir la puerta. Gente, que pasen. Que pasen. Ahora sí. Ahora van a entrar todos. Para adentro. Todo el mundo. Todo el mundo para adentro. Venga, venga. Que no pare. Que no pare. Que no pare la cosa. ¡Uy! Las manitas. Estoy dejando entrar a los doppelgangers. ¡Ay, Dios! Vale, ¿y si llamo al 4242? Es verdad. Vamos a llamar al 4242, que es el número de este cursel. A ver. Al habla Steven. Mi padre y yo nos encontramos en ese... Es el teléfono de Steven. Oh, el 4242 es donde vive Steven. Ah, es verdad. Es verdad. ¡Qué susto me ha dado, tío! No me había dado cuenta. El Facu, bienvenido. Gracias por la sub de tres meses también. Deja la puerta abierta. No, porque si llega el piche se me escapa. ¡Hombre, puedes pasar! La señorita de los ojos. A ver. Venga. Siguiente. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Esta siempre me sorprende siempre que la veo. ¡Ah! Pobre mujer. Pobre doña, tío. Pobrecita. ¡Uf! Eso es muy oscuro, ¿eh? Eso es súper gore. Vale, next one. Adelante, señor. ¿Señor? Yo he estado más tranquilos, pero sigo vigilante. Esa dama mala espina. Aldeano Calu puede pasar. Al 6666 también llamé una vez, pero no funcionó tampoco. Deja la abierta si pasan de largo. No, porque se me puede escapar el pichas. Hola, o lo que sea. Ahí se va. Sí, yo llamé al 6666. Creo que estoy yendo y no hay ningún número secreto. No hay ninguno. Al menos en esta versión, hasta que el desarrollador no actualice. Pero son todos iguales. De hecho, voy a mirar, porque creo que hoy iba a actualizar el juego, el desarrollador. Voy a mirar si... Como haya subido la actualización ahora, me descojono. A ver. That's not my neighbor. Y... No, todavía no. Todavía no hay nueva versión. A ver, seguimos. Venga, pizzas. Aparece. Tampoco te pido tanto, por favor. Es que, de verdad, ¿por qué a todo el mundo le sale y a mí no me sale? ¿Cuánto tiempo yo buscándolo? Yo 33 partidas y en ninguna. Uh, está loquito. Buenas tardes. A ver, ¿qué me dice este? ¿Qué hay de raro con mis ojos? A ver, a ver. Son ojos de humano normal como cualquier otro. Venga, puedes pasar. Me has convencido. Hay que manifestar. Gracias, Facundo por... Oh, se unió a Megalord del canal. Grande, tío. Se unió a la máxima suscripción de todas. Muchísimas gracias. ¡Qué grande! Ay, me pica la nariz. Perdón. Ay. Si los matas a todos, siempre vas a lograr subir 40 y jugar... 40, 100 partidas. Es verdad. Tendría que matarlos a todos también para conseguirlas. Pero sí que sería mucho porque aquí, como hay que marcar el teléfono, se tarda más. ¡Uy, ya está! ¡Qué rápida esta partida! Sí, el hippie te pregunta 42 y hay un doppelganger que es 42. Es verdad. Eso es cierto. Venga, piches. Por favor, qué cachondeos este. ¿Por qué tarda tanto? Vale, esta que son pocos vecinos, los voy a quemar a todos. Ya, en la mano, en el botón. Ni siquiera... Voy a ver si le puedo dar al botón antes de que aparezcan. Ah, no, creo. Porque si no, si es piches, piches, no lo voy a ver. Vale, vamos a matarlos a todos. Protocolo de limpieza completado. En los que sean pocos vecinos, los voy a matar a todos. Así me cuenta para el logro de sobrevivir. Ese era un nido de Walters. Es verdad. Eran todos los walteriños. Adiós, señor. Puedes desactivar la alarma. Ah, no lo sabía. Hostia. Ahí puedo tomarles el pelo. No sabía que se podía desactivar. Te vas a morir. Que no. O sí. No. No sabía que se podía desactivar, tío. Uy, qué guapo. Eso es un detalle, realmente. Podemos estar vacilándoles. Ahí te mato. Que no. Que sí. Eso es buenísimo. Vale. Protocolo de limpieza. No sabía yo que se podía tocar el botón. Buah, me habéis dado una herramienta de la cual os vais a arrepentir, eh. Mira, 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 mira. A ver, eh. Eh, tiene dientes. Esta es la primera vez que la vemos con esos dientes. Doña, su apariencia. ¿Mis dientes? Sí. A ver qué me dice. Ah, son para comer mejor. ¿Ah, sí? No tiene nada más que decir. Tis. Tres. Tres. Uno. Dos. La señora ni conejo. Ya ves. Es él, de hecho. Son para comerte mejor. Adiós. ¡Ay! ¡Oh, no lo puedo matar! ¡Dios! No puedo matar al señor ese. ¡Oh, me gustaría matar al de detección de Operganger! Sería brutal. Y si no me cierres el teléfono. Tres. Tres. Uno. Dos. Espero que en la siguiente versión pongan un teléfono digital para no tener que estar arrastrando esto. Piches, piches. Nunca me voy a rendir. Sé que vas a aparecer. Yo manifiesto. Piches, piches. Tiene que aparecer. Gente, no me rindo. No me rindo. No pasa nada. Tiene que aparecer. Tres. 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 Voy a romper la presión al final. ¡Eh! Esas cejas son de Afton. Te vas. Claro que puedo hacer esto, hombre. Puedo hacer... Tres. Tres. Uno. Dos. Cerrar el teléfono. Ah, no, no cuela. No puedo hacerlo a la vez. ¡Oh! ¡Lo he conseguido! Se acaba de comunicar con el departamento de detección de Opelgangers. ¡Se han enviado un grupo de agentes a su edificio! Por favor, espera que se ejecute el protocolo. ¡Gente! ¡Gente! ¡Y ha abierto la puerta! ¡Mientras vienen! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No pasa nada! ¡No nos lo enseñan! ¡Oh! ¡Dios! ¡Casi conseguimos verlo! ¡Rompí el botón! ¡Casi lo consigo, gente! ¡He roto el botón! Ahora el botón está siempre encendido. El botón está roto, gente. Siempre está la alarma puesta. O sea, ahora suena la alarma. ¡Lo conseguí! ¡He roto el juego! ¡Oh! ¡Lo hice, gente! Puede continuar con su trabajo. ¡Bien! Pero no hay nada que ver. Si no, lo podríamos haber visto. Pero no sucede nada. Simplemente desaparece el personaje y ya está. ¡Oh! ¡Qué mal! Tres, tres, uno, dos. Rompiendo con otro juego. ¡Nadie de otro mundo! Es verdad. Es un easter egg que ni los propios creadores sabían que existía. Esta es mi marca de la casa, gente. Romper juegos. Ya está. Oficialmente me he pasado el juego. Ahora que lo he roto, ya está. ¡Ay! Mira, 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 mira. Mira cómo se va. ¡Y! ¡Eh! ¿Y a quién está hablando? Si es de la puerta cerrada. ¡Ay, por favor! Todo roto, tío. Esta es el juego súper roto. ¡Otra vez! Es la tercera vez que aparece la mejor... O sea, es la tercera vez que aparece la misma mujer. Si vuelve a aparecer, ya será... O sea, es mucha casualidad. Pero es probable... Que la haya roto. Y que todo el rato salga la misma. ¿O es que han venido tres gemelas a la vez? Uf, uf. Creo que lo he roto. Ni como lo hizo de nuevo, damas y caballeros. Marca 4224. Ya lo hice tampoco. Tampoco funciona. Lo hice en otra partida. A ver si se va. Se fue. Protocolo de limpieza completado. Vale. ¿Qué se supone que pasaba? Nada, ¿no? Se queda sonando, pero no contesta nadie. No, no, gente. No hay ningún número que funcione así. En plan, no hay ningún número secreto. Si no, ya lo habrían dicho en las guías. No hay ninguno. Vale, a ver, a ver, a ver. Que tiene que haber una forma de romper esto. En plan... Si le doy a la pausa. Y le doy a continuar. Y le doy a regresar. Tiene que haber una manera. Mira, mira. Se marca la casilla esta. ¿Qué pasa? Vale. Pero ahora siempre está cerrada. Buenas tardes. Pero ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? No sé cómo verlo. No, basta. No quiero alarmas. ¿Ves, piches, piches? Lo que has provocado por no aparecer. A mí me pasa esto. Si me dejas solo, sin poder hacer nada, yo rompo cosas, gente. Es que si ya siguen... Es que no hay forma de tener eso abierto sin que suene la alarma. ¡No! Es que no soy yo, gente. Bueno, sí. Sí que soy yo. Pero es culpa de piches, piches. Si es que cuando me aburro empiezo a tocar cosas raras y mira lo que pasa. Mira lo que acaba pasando, gente. No es mi culpa. Soy muy inquieto. Eres de los que dejas solo un rato y llegas con una cabra a la casa. Exacto. Se ha quedado de comunicar con el departamento. Pero ¿cuánta gente viene hoy? Si solo eran cuatro. Ay, espero que me salga... Sí, tal cual, Lobbit. Espero que me... O sea, Dayen. Que me salga piches, piches ahora que está todo roto. ¡Pero hasta ya! ¡Me lo ha cerrado en la cara! ¡Pero, tío! ¡Vaya gente! ¡Qué susto! ¿Y este logro? ¿Qué logro es ese? ¿Qué logro me acaba de salir? Espera, 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 espera. Acabé de salir la copa del logro pero no tengo ningún logro nuevo. Es un logro... He buggeado los logros. Acabo de romper el juego hasta el punto de que me ha dado un logro. Sin carpeta. No, no, no. Pero los logros solo te lo dan una vez. No te lo dan más veces. No puede ser. ¿Logro bug? ¿Estoy vivo? ¿Termino una partida viva? No. ¡Lo he roto! ¡Me ha dado un logro que no existe! He conseguido un logro que ni siquiera existe en el juego. ¿Pero cómo he hecho eso? ¿Pero qué? ¿Cómo está programado esto para que funcione así? ¿Mejor que Henry? Claro, todos estos ya lo tenía. Solo me faltaban cuatro. ¿Pero cómo lo he hecho? No sé cómo... ¿Cómo lo he hecho? ¿Si está ahí una campanita? ¿Cómo? Es el logro Nikocore oficialmente. Y no me da ni siquiera el botón de jugar otra vez. Es el logro Nikocore, gente. Nadie en la historia lo ha conseguido. Soy el único que tiene ese logro. Es el logro del retraso. El logro de la destrucción, gente. Repito. Si Nico no rompe un juego, entonces eres un topeliganger. Literal. ¡Hombre! Señor bello. Te quemo, porque tiene los ojos muy pequeños. Y ese lo tiene todo grande siempre. Tres, tres. Uno, dos. Venga, piches, piches. Aparece. Te necesitamos, por favor. He hecho todo lo posible para que aparezca. Incluso... Incluso he roto el juego. Por favor, piches, piches. Ven de una vez. Nikocore para el streamer del año. Tiene que haber una manera de buggear esto más aún. En plan, seguro que haciendo esto así, luego abriendo esto y cerrándolo y abriendo esto y esto. Buenas tardes. Hombre, el señor de celebrado. Se tiene todo el cerebro a la vista. Ahí está. Hay que acabar con él. Ahí está. Ese te dice que tiene un nuevo sombrero. Vale. Y a ver qué ocurre. A ver si muere. Perfecto. Se acaba de comunicar con el departamento. Bien. A ver, gente. Yo creo que esta sí que sale piches, piches. Algo me dice... Tengo cierta confianza en el cuerpo que me dice que sí que va a salir. No. Hay algo que... Tengo una intuición. Tengo un... Algo en el cuerpo. Me dice que... Sí que va a salir piches, piches. Vale. Voy un momento al baño que llevo dos horas aquí sentado y ese ya vengo. Pero creo que en esta sí que va a salir piches, piches. Salud. Salud. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Qué haces, loco? ¿Por qué le pegas al micrófono? Gente. Un doppelganger. Le pega al micrófono. Está furioso. Lo está viendo como un enemigo. Mira, 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 mira. Mira cómo le pega. Que te lo vas a comer. Cabrón, que luego tengo que apoyar yo ahí mi boca. Esa con tus babas de paloma. Pero detente. Mira cómo baila, gente. Mira qué gordo. Mira esa barriga. Mira esa barriga. Ya estoy. He vuelto. Qué furioso, gente. Cómo se come el micrófono. Es un doppelganger, definitivamente. ¿Cómo se llama? Se llama Mordos. Se llama Mordos. Es el siguiente palomo parecido a Mordisquitos. Como Mordisquitos era Mordis. Este es el segundo. Pues es Mordos. Hubo dinero en YouTube. Gracias por los dos dólares, Diana. Qué linda era cómo golpea el micro. Aquí sí. Es muy furioso. Y gracias por los 20 pesos argentinos. Mark PalomoStreamer. Ya ves. Muchas gracias. Gracias por estos apoyos. Gracias, Cian, por estar tan pendiente y avisarme. Te lo agradezco. Vale. Ay. A ver. Tú. Sin perdón. Lo prendo fuego, gente. Todos van a arder. Venga, piches, piches. Ay, no. Estos los tenía que dejar pasar. O arder. No sé ya. Ya no sé lo que quiero. Dios, que aparezca ya el piches, piches. Por favor. Es que no sale. No sale en ningún momento. ¿Qué tengo que hacer para que aparezca? Tiene que haber un secreto. A ver. Tengo un vídeo aquí que se supone que hay alguien que lo explica. Pero es que tampoco lo explican. Simplemente te lo restregan por la cara. En plan. ¡Salió, gente! Piches, piches. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Está aquí. Está aquí, gente. Al fin. Al fin. Dios, qué bocota. Me cabe toda la cabeza ahí dentro. ¡Wow! Boca gigante. Dientes de tontito. Los ojos inyectados en sangre. Piches, piches. ¡Al fin! Dios, solo he tardado 34 partidas en conseguirlo. Más de 50... No. A ver. Unas 30 horas. Pero está aquí. Piches, piches. Al fin. Maldito desgraciado. A ver. Su documento que dice... Pich, 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 pich. Y la foto es un melocotón. Es un pich. ¡Ay, qué gracioso esto! A ver. Solicitud y que les hacen un montón. Pich. Nombre, pich. Apellido, pich. Apartamento, pich. Motivo. Pich, pi... Ah, no. Pich, p-p-pich, pich, p-pich, p-p-pich, p-pich, 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 p-pich. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 piches. Dios. Lo conseguimos, gente. Al fin. Al fin. Se consiguió. Ay. Gente. Que en YouTube acaba de regalar la pole y Daigo 50 miembros del canal cada uno. Pero qué cojones. Grandísimos. Dios, qué bestia. Tanto la pole como Daigo han regalado 50 miembros cada uno. Estáis locos, tío. Estáis súper locos. Eh, muchas gracias, mi gente. Muchísimas gracias. La pole y Daigo. Muchas gracias a los dos. Por favor. Qué tremendos. 50 miembros ahí. Bien grandotes. Muchísimas gracias. Eh, qué grandes. Dios, qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Dios, le acaba de donar. Espérate, 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 espérate. Espérate. La pole acaba de donar mil pesos argentinos. Felicidades, Nico. Esto merita una celebración. No puede ser. Dios. Sale hasta en rojo el icono. Mil pesardos argentinardos. Muchísimas gracias. Joder. Joder. Estáis locos, gente. Estáis completamente locos. Estáis de ventes. Dios. Eh, muchas gracias, gente. De verdad. Os lo agradezco muchísimo. Gracias por el apoyo. Os dedico. Vamos. Este vídeo os lo voy a dedicar a vosotros. Este vídeo, cuando lo suba, va a tener el nombre de Daigo Narugami, la pole y toda la gente que ha donado en este directo. Pero vais a estar en grande vosotros dos. Sí, de hecho, sí. Mira, Nico del futuro. Cuando estés editando esto, que no se te olvide poner toda la gente que se ha suscrito, que se ha unido como miembro y que ha donado bits en este canal. O sea, en este directo, en el vídeo. Voy a poner una pantalla final que dirá agradecimientos a los piches piches que salen en pantalla. No, tío, qué locura. Muchas gracias, de verdad. Joder, qué gran celebración, tío. Al fin, piches piches está con nosotros. A ver, vamos a interrogarlo por su aspecto. Aperiencia. Pich, pi-pich, pi-pich, pi-pich. Ajá. Vale. ¿Y qué te parecen tu identificación y tu solicitud de ingreso? Eh, negrita. Stark, 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 Stark. A ver, espérate, que no me sale el nombre completo. No me sale el nombre completo. Stark, Stacruz, ahí está, Starkruz. Digo, tío, qué tonto soy. Negrita Stacruz. Gracias por los cinco usuarios. Cinco miembros regalados también. Bienvenidísima. Te agradezco un montón. Muchas gracias. Nico, 500 bits. ¿Quién ha donado 500 bits? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ay, se están pasando muchas cosas de repente. Me voy a volver loco. A ver, momento. Momento, momento, momento. Grande. BlackRick. 225. Gracias por los 500 bits. Maquinola. Y Desvilo por sus 10 bits también. El Tezu. No estaba mordisquito sin un santuario. Sí, este era Mordos. No era mordisquito. Este es Mordos. Facu también se suscribió. Cali de Toro se suscribió de nuevo. Rini Soul, 500 bits. Y dice, hola Nico, te conozco desde hace cinco o seis años. Me encanta tu canal. Realmente fuiste de mucha ayuda en mi life. Oh, qué bonito. Pues data, el helado de menta, riquísimo. Pero la pizza de piña es pasarse. Vea, te lo admito porque eres una grande y porque te gusta el helado de menta. Te llevo en el cuore. No, mucha gracia, Rini. Mori Just For God dice, aunque no sean muchos, ahí te van como celebración. 100 bits. No, son muchísimos, por supuesto. Sumimitsu, los 30 bits. Dice, pitch, pitch, pitch. Black Rick, recompensa por el pitches. Joder, qué grandes, tío. De verdad, muchísimas gracias. Yo también doy bits. Dice el Tezu. El T67. Y DJ Dogo se suscribe. Tras cinco vídeos y no sé cuántas horas de celebración, salió el melocotones. Joder, tío, ya te digo, eh. Dios. Mira qué ha costado, chaval. Ha costado muchísimo. Loco. Facundo Salinas. Buah, espera, 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 espera. Espérate. Luigi acaba de regalar cinco miembros más. Y Facundo acaba de regalar mil Argentinian pesos. Sigue así, Nico. Lo lograste. Gracias. Muchísimas gracias, Facundo. Y Luigi. Y a todos los de los directos, de verdad. Joder, gente. Sois... Tremenda fiesta, de verdad. Estáis loquísimos. Os habéis vuelto locos. El Gordo Pelado regala 20 suscripciones. 20 miembros. Grande el Gordo Pelado. ¿Qué es ese nombre? No, tío, no puedo. No puedo con el nombre. No. Grande Gordo Pelado. Muchísimas gracias. Música de celebración, hombre. Ahí, ahí, ahí. Sí. Pi, pi, piches. Grande Gordo Pelado. Grande Chiqui. 100 pesos argentinos también. Y sofacito. Un sofá. También se une como miembro. Grande. Gordo Pelado. Mi único héroe en este lío. Brutal, brutal el Gordo Pelado. Qué bestia, tío. Qué bestia. Gordo Pelado. Me encanta el nombre. Villa, gracias por los 30 bits. Black Rick. Gracias por suscribirte, máquina. Sumichumi. Sumimichu. Sumimichu sumi. Yo te enojo desde hace mucho también. Siempre veo tus vídeos con mi familia y mi mamá. Ama que cuides a las palomas. Porque ella también las ayuda. Saludos para ti y para tu mamá también. Un abrazo. Y qué grande, ¿eh? Diré que muchísimas gracias de mi parte también. Te sigo desde que voy a la escuela y ahora pronto voy a ir a la universidad. Dios. Y me alegro muchísimo que ya es tanto tiempo. Un abrazo. Y el Black Rick se ha suscrito por seis meses. No por uno, ni por dos. Tampoco por tres. Por seis meses. Un mes más de la cantidad de pitches que tiene la solicitud de ingreso de pitch. Qué grande, tío. Muchas gracias, gente. De verdad. Muchísimas gracias, gente. Lo agradezco muchísimo. Sois unos tremendos grandes. A ver, pitch, pitch. Dice Marcos que ha donado 500 Argentinian pesos. Muchas gracias, Marc. Joder. Dios. Hoy sé familia, cena. Ya ves. Facundo. Regala otros cinco miembros. Más gente. Gente, no gastes más dinero, por favor. Me sale mal. Dios. Qué bestias. Madre mía. Qué locura. Así que esto es lo que se siente, ¿verdad? Esto es lo que se siente cuando encuentras a pitch pitches. Estoy tan nervioso que se ha puesto borrosa la cámara. Joder, gente. Os pasáis, ¿eh? Madre mía. Qué bestia. Lamentablemente apenas te alcancé por ver en Twitch, que casi no lo uso. No pasa nada. También estoy haciendo los directos en YouTube. Así que si no puedes entrar en Twitch, lo puedes ver por ahí. O en los vídeos también. Este comentario único. A ver. ¿Qué dice? Me da curiosidad. No puedo leerlo. Me da curiosidad. ¿Cómo se llama nuestra comunidad? Tiene un nombre. Y si no, ¿podemos poner un nombre para celebrar? En teoría tenemos un montón de nombres. Tengo un delay tremendo, pero felicidades por encontrar a pitch pitches. Gracias, Chiave, por los bits. En teoría nos llamamos los Toxicarmi, los tóxicos, los helado de menta, los Nikonegers, los pangolines, los palomeros, los cabeza de huevo. Es que tenemos un montón, pero no hay nombre oficial. Yo creo que hay un nombre que nos puede pegar muy bien a todos. Pero no sé si quiero que nos reconozcan por esto. Pero hay un nombre definitivo. Hay un nombre definitivo que puede encajar. Creo que unos 20 bits, vi ya. Hay un nombre que yo no quiero decir en alto, pero que más una persona me ha dicho que deberíamos llamarnos así. Pero no sé si debería. Porque sé que en cuanto esa palabra salga de mi boca, empezaréis a llamarme así todo el tiempo a toda la comunidad. Nicolás me dice Cian. Cian me avisa. Cian es sabia y quiere que me detenga. Oh, Cian. Hay mucha gente que lo dice. Los pelones. Que no somos pelones. Que tengo un pelo. Gente. El nombre que más le pega a esta comunidad. Y que ya me han destacado un par de veces que lo diga. Pero yo me he resistido. Es el de los norteños. Pero no quiero que la gente nos reconozca por eso. No. 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 Me niego. Me niego. No, tío. No. No, 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 no. El gordo pelado. Gracias por los 50 bits. Ey, yo estoy. Yo he engordado. Este año he engordado y estoy pelado. Así que me representa. I am the true gordo pelado. Danae Martín del... Danae Martín del... Campo. Gracias por esos 20 pesos mexicanos. Me encanta tu nombre. Danae. Me gusta mucho. Hostia, está guapísimo ese nombre. ¿Por qué yo no me llamo yo así? O sea, supongo que es nombre de... Bueno, no sé, pero... No sé dónde es, pero muero un huevo. Me niego a que me relacionen con cosas norteñas. Lo sabía, dice Daigo. Apruebo la norteñada. Oh. No, por favor. No, no queremos llamarnos a los norteños. Intenté donarte por YouTube, pero no me dejaba. Orgullosa de ser norteña. Intenté donarte por YouTube, pero no me dejaba. I love you. Dios. Gracias, Rini Sol, por los 100 bits. Orgullosa de ser norteña, eh. Villa dice, pipi pitch. Black Rear dice, te sigo desde que empezaste Isaac. Oh, qué grande. Uf, gente. Pues nada. Mejor que ríe a la Toxic Army. No, 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 no. Lo siento. Cianlid. Es la losa que tenemos que cargar. Es el pecado que tenemos que llevar con nosotros. Nuestra condena, nuestra tortura y a la vez nuestra mayor bendición. Os podéis... Gente, es tu pecado, me dicen. ¿Mío? ¿Yo qué he hecho? Gente, yo os doy libertad. Podéis proclamaros como los norteños, los tóxicos, los pelones, los palomos. A mí me gustan todos los nombres. Todos me sirven. Bien, somos multinombre. Gracias, Alex y Wentrus por los 4.000 COP. ¿Eso qué son? ¿Chileno? ¿Chileno peso? Te sigo desde hace 3 años. Es bueno verte. Muchas gracias, Alex. Me alegro que ya es aquí tanto tiempo. El pecado es nuestro por apoyar esta serie. Está haciendo una de las top del canal. Ah, es verdad. Es vuestra culpa. Los norteños están ahí por vosotros, no por mí. Ah, COP es un Colombia en peso. Vale, vale. A ver, ¿qué tienen que decirnos Pitches a todo esto? A ver, a ver si nos dice algo más. Pitch, 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 Pitch. Ajá. Pitch, 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 Pitch. Ajá. Pitch, 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 Pitch. Ajá. Pitch, 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 Pitch. Bueno Piches Me has caído muy bien Eres muy simpático, la verdad Estás como muy tieso, como muy duro Ni siquiera mueve la boca, ni la lengua Está tiesísimo ¿Puedes unir a ver los papeles? Sí, mira Solicito ingreso, pich, 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 pich Y hay cinco piches Está muy duro, está muy tieso, me cae muy bien el piches Pero Yo Creo que hay que eliminarlo Adiós, piches ¡Que no! Sí Vale, lo vamos a dejar entrar, gente Tanto tiempo buscando piches Finalmente Hay que dejarlo entrar, yo creo que tienen que entrar, gente He tardado Llevo exactamente dos horas Cuarenta minutos sin parar de buscarlo Más todo el resto de partidas Pero finalmente El logro de piches Es nuestro Adelante, señor piches Es usted bienvenido A mi edificio Espero que encuentre un lugar Bien cómodo en el sótano Sí, justo al lado de la familia de ratas Que paga su alquilera diario Y a la izquierda del edificio De seis plantas Pequeñito, miniatura De cucarachas De las que no vuelan Porque las que vuelan dan miedo Justo ahí Te vas a alojar Cuidado Porque hay una botera Pero puedes entrar De hecho, te daré un trocito De patio Para que puedas plantar Un melocotonero Un árbol de piches ¡Adelante! Lo conseguimos, gente Al fin Se acaba La tortura de piches Ya que entre todo el mundo ¡Adelante! Juego Con mi melocotonero Que pase todo el mundo Venga Venga Adelante, Isaac Salúdame a piches Cuando lo veas Si no te come, claro Porque con esa bocota Hace Venga Puedes pasar Señor Nafton Puede hacerse usted Amigo de piches también Pasen todos Hoy estamos de puertas abiertas Para el edificio Pueden verlo Pueden pasar Hoy es un día para celebrar ¡El lechero! ¡Hombre! El lechero seguro que es amigo de piches Tiene pinta de que se llevan Bien los dos Que pase todo el mundo Hoy hay jornada De puertas abiertas ¡Ay! Tenía la mandíbula toda grande Esa no nos había salido nunca Esa de Lenoise Esa Selene de Lenoise Tenía la cara como muy redonda ¡Eh! Los ojos todos locos, tío ¿Pero quién era esa? Las dos gemelas Estaban todos deformes, tío ¡Qué guapo! ¡Mira! Tiene orejas de elfo ¿Pero por qué están pasando Todos los curiosos ahora? No, tío Podría haberla interrogado Podría haberla interrogado Sus orejas A ver qué me decía Era una elfa Era la elfa Le podría haber preguntado Sus orejas me diría Son para escucharte mejor ¡Hombre! Antipiches Adiós Que se metan todos los bichos raros A mi edificio Venga, ¿quién más? Next one Adelante Puede pasar usted Sin ningún tipo de problema A ver Venga ¿Queda alguien más? Señor Alf Usted bienvenido Señor de las Pringles Señor del Monopoly Aunque es todo Efecto Mandela Vamos a ser los norteños Y le diré a Rachel Prima ¡Perfecto! Así me gusta A ver si al menos Se nos cuela un Walter Para que complete El plantel de personajes Raros en el edificio Una aldea, ¿no? Con la cicatriz Al otro lado Ojo Al detalle Y el último La señorita mía Piedra Puede pasar A ver ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos iban a entrar hoy? Está el edificio Saturado de gente ¿Otra más? ¡Eh! Tenía dos pecas Pero ningún Ningún Walter En la cara ¡Qué estafa! Yo quería Waltercillo Mira otra vez La misma Pero sin Walter Pero son muchísimos ¿No? Gente ¿Cuántos van a pasar hoy? Ahí está Me comió Piches Piches Lo conseguimos Gente Sí Sí Lo hicimos Registro Vamos allá Quiero ver mi logro Logros Ahí está Piches Piches Qué guapa la cara Todo absurdo Tío Conoce al Doppelganger Pich Bien Mi gente Finalmente lo conseguimos Me quito ya la gorra Ya puedo Ser pelón Ya no hay que cazar Más Doppelgangers Gente Piches 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 Oficialmente Capturado Hoy es un gran día Espero que os haya gustado La aventura Buscando Piches Piches Todavía nos faltan Dos logros Hay dos logros Más pendientes Que tenemos que conseguir Así que Hay que seguir Jugando Hay que seguir Consiguiendo Más Más Hay que seguir Consiguiendo Más logros Y además El desarrollador Creo que en estos días Ya va a actualizar El juego Puedo que probablemente Tendremos O nuevos modos de juego O nuevos vecinos O nuevos algo O sea Algo nuevo va a haber Seguro Así que solo nos queda Esperar Así que solo nos queda Esperar A que el desarrollador Actualice Y seguir intentando Secar los dos logros Más largos Que nos quedan Que es jugar 100 partidas Y sobrevivir 40 partidas Bueno Jugarlas no Completarlas Que si no Se podría trampear fácil Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Y dejaré un vídeo Aquí en pantalla Antes de irme a descansar Esta noche Voy a soñar Con pitch pitches Buenas noches Uff Es la despedida Para el vídeo Eh gente Eh Espérate 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 Que me acabe De salir una notificación Ay No puedo verla Espera 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 La pole Se acaba de unir Como megalord Del canal Muchísimas gracias La pole Megalord Es literalmente El máximo nivel Del canal Dios Muchísimas gracias No nos vamos Eh gente Tranquilo Será la despedida Para el vídeo No se termina No se termina El stream De momento O sea Igual dentro de poco Si Pero no No se acaba Inmediatamente Dios Cuantísimo Muchas gracias Por esa Mega unión De chat Grande Nico Eh gente Lo conseguimos La gente está Hipotecando su casa Ahora mismo Ya ves Ya aguantaste Buah Es que En vez de ayudar A Nico A los norteños Lo empujamos A su pecado Así que Nos queda Nicorteños Me parece bien Los norteños Los nicorteños Dios Que locura Gente Pues bien Chavales Yo ya me voy A descansar Estoy muy cansado Llevo mucho rato En stream Me duele la garganta Y me pican los ojos Porque llevo las lentillas No como el personaje Ese de 8 ojos Que tenía mil lentillas Así que Voy a descansar Eh Mañana volveré a abrir A streaming Tanto en Twitch Como en Youtube Porque me ha gustado Mucho el directo O sea Joder 3000 personas Que locura es esa Completamente Devencial Así que bueno Voy a descansar Nos veremos mañana Con otro directo Mañana volveremos a jugar A ¿Cómo se llama? A este no es mi vecino O quizás Jugamos al otro Al de la niña ¿Sabéis cuál? El de Lil 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 Wardsman Joder Como cuesta pronunciar Jugaremos a Este de aquí Probablemente O el del vecino O los dos Así que mañana También tenemos Más detección De vecinos Y detección de farsantes Y de uppercangers Y de todo Así que nada más Mi gente Nos vemos En el próximo stream Estoy muy cansado Pero muy contento Muchísimas gracias a todos Por el apoyo De verdad Unos Tremendos locos Gracias De verdad Fortísimamente a todos Por el apoyo Os habéis pasado Sois unos titanes Que hable el número Al discord Vale vale Ah yo os invito al discord Por si queréis entrar No estoy siendo muy activo Pero si entráis ahora Todos Vamos seré activo Porque joder Mucha gente Así que si os metéis ahora Os haré casito Os dejo el link A los de youtube En el chat Y a los de twitch También en el chat Ahí tenéis Las invitaciones Para que podáis entrar Al discord Creo que lo he copiado bien Es mi propio discord Vale Te imaginas que invito a la gente A otro sitio A ver si alguien se ha unido ya Vale 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 Se han unido Dios se han unido ya 50 personas Que cojones Pero que putos locos Madre mía Que reventamiento 50 personas en un segundo Gracias Cian por spamearlo Muchísimas gracias Pues ahí tenéis Si queréis entrar al discord Y estaré siendo activo Todo lo que queda de noche Porque ahora me voy a cenar Y tal Pero estaré tranquilito Mirándome el discord Así que nada mi gente De verdad Muchas gracias a todos por venir Os habéis pasado un montón Sois increíbles Mis últimos 100 bits Descansa bien Nico TKM Muchísimos a todos Desde Costa Rica Realmente evolucioné Tener una interacción Uno a uno Con la persona que he visto Durante 6 años Nada Muchas gracias Rini De verdad Joder Te habéis un montón Gracias por esa donación Y por esas palabras Me alegro que lleves Tanto tiempo por aquí Y lo que queda Que yo no planeo Cerrar los vídeos Hasta dentro de mucho Así que Nos seguiremos viendo Bueno gente Me la aspiro a cenar Que me estoy muriendo de hambre Nos vemos en el discord Nos vemos en instagram Seguidme por allí también Que voy a intentar contestar Mensajes Y por allí publico Chorradas también En plan Mucha tontería Todos los días Así que ahí tenéis también Hablo muchas norteñadas En instagram Y os intentaré responder Luego me meteré en el discord A ver que Como me lo reventáis Porque yo os veo hablando Todos a la vez Y yo así Por favor basta Y nos vemos mañana Mañana a la misma hora Streaming Así que hasta mañana Chao chao Se me cuidan Y bye bye Adiós Descansa bien Nico TKM muchísimo Saludos desde Costa Rica Realmente me emocioné Al tener una interacción Uno dos puntos Uno con la persona No sé qué música Poner aquí de fondo Porque hay alguna Que tiene copy Así que Voy a poner Una canción de Undertale Y por si acaso Voy a atarrarear Yo encima Así que ahí vamos Ahí va Ahí va A ver Tres Dos Uno Tengo sed Me muero de sed Ya no puedo Ni entonar Ni cantar Ni nada Porque tengo sed Me muero de sed Estoy cansado Y los ojos están ¡Ay la música! Tengo sed Tengo hambre Tengo sueño Me duele la espalda Estoy viejo Además Me conocen por ser pelón Y norteño No 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 Que cansado Estoy Pitch pitches Adiós Tengo 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 Tengo